¡Bienvenidos a Mujeres Primero! Partimos con estas fabulosas imágenes. La moda no tiene edad y para eso tenemos un fabuloso reportaje que vamos a comentar a continuación. Buenos días y gracias por acompañarnos con Disfruta con M.P. en Hashtag del día de hoy para que comente todo, todo, todo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo me llegan? Qué bueno, me alegra. ¿Vieron la edición de la revista Ya del día de ayer, martes? Qué buena, ¿cierto? Carola de Mora, por cierto, en la portada. Salud para ella. Pero en el interior viene un reportaje bien interesante que se llama Sin Edad. Tiene que ver con la participación de mujeres de cualquier edad, porque ya no importa, ¿cierto? En fotografías de moda. Y aquí dicen lo siguiente, porque la revista Ya está buscando la diversidad. De hecho, tienen un hashtag en el que ustedes también pueden participar. Y dice, buscamos diversidad en nuestras producciones fotográficas. Así que invitamos a mujeres mayores de 18 años a ser parte de nuestro casting Ya, que busca destacarlas en sus diferentes estilos, edades, y de paso, no estereotiparlas en los cánones que habitualmente impone la industria. Si quieres participar, escribe a revistaya, arrobalmercurio.cl. Nos quisimos hacer eco de esta tremenda iniciativa, una gran propuesta, fíjate, que viene acompañada de una sesión fotográfica espectacular. Usted la puede revisar en la revista Ya. Y esta mujer tiene 58 años. Se llama Mimi Bick. Y ella es una canadiense que tiene 20 años acá en Chile. Y fíjate que se ha destacado como... Es una educadora. Directora académica del Cristo. Así es. De hecho, tiene un Bachelor of Arts en la Universidad McGill. Es además doctora en filosofía política. Se graduó en el Ballet College de Oxford. Viven como le decía, hace más de 20 años. Y se ha dedicado a la educación como consultora y también como profesora y directora académica en distintos colegios. Es... Bueno, digámoslo... ¿Qué opinan de esta foto? Es una mujer con carácter. Tiene mucho estilo además. Tiene mucha onda. Esta nueva tendencia de además del pelo blanco que genera tanto revuelo de alguna manera. Y no solamente las personas mayores. Mucha gente joven se está blanqueando el pelo para conseguir este look, que es un look que es mucho más como odd. Como de mujer mayor, de mujer más intensa, de mujer con experiencia, con bagaje. Justamente lo que estamos viendo. Además la producción de revista ya es fabulosa. Tiene una gran calidad artística, digamos. Escogida principalmente y específicamente hablando del blanco y negro. Muy en tendencia también. Y en el fondo reivindica a la mujer mayor que puede ser igualmente estilosa o más incluso que una mujer joven y absolutamente interesante y apetecible. Claro, y apetecible para el público masculino. Una mujer con historia, como decía Michael, y él debe saber mucho también de historias, con mujeres mayores puede ser. Por algo está metiéndola a cochar en este aspecto. Oye, una mujer que mezcla la experiencia, el profesionalismo y también la belleza. Tiene completo estilo, pero este reconocimiento que se le está dando en nuestro país a las mujeres sobre 40, hablemos, ¿cierto? Claro. Sobre 40 es nuevo en nuestro país, pero no en el mundo. Ustedes saben que en Londres, de hecho, hay una agencia que se llama Grey Model Agencia. O agencia. Agency. Que es una agencia especialista en modelos sobre 40 años. Pero no solamente que tiene modelos femeninas, ¿cierto? Masculinos también sobre los 40 años para cualquier tipo de campaña, sino que también hay una agencia que te enseña a valorar los años. Exacto. A valorar que con la experiencia de años que tienes en el cuerpo tú puedes hacer cosas mucho mejores. Entrega, de hecho, en la página si uno empieza a revisar, página que no está en español, por supuesto. Uno empieza a revisar y te enseñan cómo aprovechar tus años en el mundo laboral también. Una técnica, un estilo. Estamos viendo, de hecho, la agencia, parte de los modelos que hay en esta agencia, hombres y mujeres, sobre los 40 años. Van a haber modelos de 40, también de 50, de 60, de 70. Y lo más lindo es como los tips que te da para aprovechar la vida. Una moda en Chile está llegando de a poco, pero que ya en el mundo entero, precisamente esta agencia que es de Londres, ya existía. No solamente en el mundo está la tendencia de darle valor a los años, en el fondo, darle un espacio dentro del mundo de la moda, sino que también hablemos de otras tendencias que rompen el paradigma de lo estéticamente permitido y lo estéticamente aprobable, que es también los tallas XL. O sea, se está rompiendo de alguna manera todos los referentes estéticos que teníamos considerados, por lo menos, el año 2000 hacia acá. Se están apareciendo y están, en el fondo, integrando. Están integrando a diferentes personas. No sé si ustedes conocen a esa mujer que fue quemada con ácido, que también ha formado parte de campañas publicitarias. Hay una chica que tiene vitíligo. Una chica india. Sí, hay otra chica que tiene vitíligo, unas manchas en la piel, que también forma parte del mundo de la moda. Y eso era impensado años atrás. Impensado. Igual entiendo lo positivo de ese aspecto, pero también un encuentro que hay un elemento bien morboso. Puede ser. La prensa en general, en esos desfiles, como que el centro de la atención es esto. Y más bien creo que le dan una connotación como de rara. Como la modelo con vitíligo. Pero ahora, porque es una dentro de 10, si llegamos a una evolución tal de que sean cualquier chica que quiera ser modelo, que tenga el talento, porque para caminar en una pasarela hay que tener un talento y tenga esa enfermedad. Y vean, y podamos observar. Que tengan rasgos diferentes. Y podamos observar más de una sobre el escenario, creo que ahí no va a ser tan raro. Es como el caso de Cara de Levín. Las cejas, que eran muy llamativas, que era un rasgo que a lo mejor a otra chica, probablemente una modelo canchilla, le habrían dicho, oye, epílate esa ceja. Claro, o tiempos pasados. Márcatele en tiempos pasados. Pero ella impone, de hecho, un estilo distinto con sus cejas particulares. Fíjate que es bien curioso que la mujer post-40 o post-50 esté como invisibilizada, como que ya no existe más. Exacto. No ves mujeres que tengan la ropa, que te vendan la ropa en términos publicitarios que uno podría usar, o los zapatos, porque todo está enfocado hacia la juventud. Y uno dice, es extraño, porque igual la fuerza laboral, o se supone que las mujeres y los hombres de mayor edad tienen un poder adquisitivo un tanto más seguro, porque ya trabajaste, ya acumulaste un patrimonio. En el mejor de los casos, porque en el mejor de los casos, AFP mediante o no AFP mediante, ahí vamos viendo, ahí vamos viendo. Eso marca, marca o no. O sea, imagínate. Claro. Entonces se supone que la fuerza laboral, o el poder económico, o el poder adquisitivo un poco más estable, está en una persona que ya, no sé, salió de estudiar, y que tiene algunos años en una pega, y que obvio va de la mano con la edad. Y contrario a eso, la moda las invisibiliza. Fíjate que quiero destacar también en el diario, en la revista Ya, en la misma que estamos comentando, una publicidad que contradice exactamente lo que estoy diciendo. ¿Cómo? Te das cuenta que en buena hora, tiene que ver, claro, con una campaña publicitaria, una marca de ropa interior, que utiliza a una mujer claramente adulta, ¿cierto? Con sus canas, sin ningún complejo, y que también usa ropa interior. Mira tú qué maravilla, las mujeres post 40, post 50, post 60, también se bañan y usan jabón, también se bañan y usan champú, también podrían estar en esos comerciales de televisión. Y tiene que ver con lo que se dice. También usan ropa interior y en buena hora les hacen una publicidad dirigida a ella, y no con unas niñas de talla XS que te venden ropa interior de forma general. Pero muchas mujeres reclaman justamente eso, mujeres sobre 40 dicen, sí, y nosotros nos vamos a poner la ropa que usan esas niñas, además flacuchentas, jóvenes, no nos representan. Además, se habla mucho de los desfiles de moda, que en realidad no representan a la mujer real, digamos, a la mujer que está debajo de la pasarela, la que está mirando, digamos, este desfile. Y por supuesto, esto forma parte de una inclusión, como de una inclusión positiva que tiene que ver con la diversidad que existe en el mundo de la moda y en el mundo cotidiano. Pero ¿sabes qué? Hasta ahora, perdón, hasta ahora solo habíamos visto a mujeres mayores y a hombres mayores. A hombres no tanto, porque el hombre si ves que a cierta edad, a partir de cierta edad es interesante. En cambio, la mujer es vieja, a partir de cierta edad. A las mujeres solo la veíamos en publicidades que tienen que ver con estas toallas sanitarias para cuando tienes compañales y para pegar los dientes, básicamente. Y el ojo para los dientes que se te caen. Ahí veíamos a mujeres con cana. Antes de eso, nunca. Sí, pero yo solo espero que no sea un saludo para la bandera. Claro. Y en qué sentido, en que claro, es súper lindo y súper inclusivo poner publicidad con mujeres mayores. No estamos hablando, ojo, no estamos hablando de mujeres mayores de 40, porque una mujer mayor de 40 se podría, no se vería así, se podría ver mucho más joven. Nosotras, pues nosotros estamos hablando de 40, ¿cierto? Estamos hablando de mujeres sobre los 60, pero que no sea un saludo para la bandera, que efectivamente la mujer de sobre 60, sobre 50, que mi abuela cuando vaya a un mall, vaya a esa marca en específico, encuentre efectivamente esa ropa interior. Y cosas que tengan estilo además, no cosas como lo que va quedando, ¿cachai? Que no sea justamente el calzón de la abuela, como uno hablaba el dicho antiguamente. Oye, hay una actriz que también habla justamente en Revista Paula, estamos hablando de Alessandra Guersoni. Gersoni. 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 Déjame pronunciarlo en español. En italiano. Actriz que está actualmente en Preciosas, que tiene una trayectoria en Teleserie y Televisión Nacional de Chile muy extensa. Y ella habla en Revista Paula, y habla justamente de esta visión de la juventud y de cómo a veces las mujeres desaprovechan la juventud. Específicamente le sucedió algo bien particular a la actriz que estamos viendo ahora en pantalla. El año pasado, cuando repitieron Romanes, Teleserie en la que ella participó, Gia cuenta lo que sintió con esa repetición y lo que le pasó a ella al sentir que no había aprovechado su juventud pensando en trancas, pensando en cosas que no valían la pena. Y ahí dice, fue impactante verme y preguntarme por qué en esa época de plenitud no tuve más confianza de mí misma. Estaba radiante, era un himno a la vida, pero vivía complejada con mi cara y mi cuerpo. Qué importante lo que dice ella. Hoy me preocupan las bolsas de los ojos, especialmente por mi trabajo. Los ojos son las herramientas fundamentales de expresión. Si no fuera actriz, quizás me pondría botox, pero necesito que toda mi cara se mueva. Atención, Carola Regi, que no tenga esa típica expresión estática. Me arrepiento de no haber escuchado hace 20 años a la Claudia de Girolamo cuando me decía, Alessandra, invierten buenas cremas. Yo soy un poco despelotada, lo heredé de mi mamá, cuenta ella. Nunca ha usado cremas igual que yo. Me da lata la peluquería y odio ir de compras. Soy tan poco vanidosa que ni siquiera espejo tengo en mi casa. Pero me llama la atención, después vamos a comentar algo del pelo también que ella habla. Me llama la atención esto enfrentarse con la realidad. Decir, mira, era tan linda esa edad en esa época y estaba complicada por puras tonteras. Sin duda, pero en el fondo decir, era un himno a la vida. Estaba increíble y yo me preocupaba por... De tonteras. Bueno, eso es lo que pasa con la edad. Con la edad uno de repente no está físicamente tiquitaca como uno quisiera, digamos, con las carnes en su lugar, con la ayuda, digamos, de la... ¿Cómo se dice? De la gravedad... De repente uno no se siente tan cómoda con su cuerpo, siendo que en momentos que uno está más joven, uno se siente quizás inconforme por una cosa de mentalidad. Porque uno no está llegando, uno no ha concluido, quizás uno no ha concretado ninguna meta quizás profesional. Y eso hace que uno se insegurice físicamente también. Y lo que dice ella es lo mismo que dijo la otra vez la Jimena Rivas. Jimena Rivas, que ella decía, veo fotos de cuando yo era joven y me doy cuenta de que era preciosa. Y en esa época yo me quejaba que era aquí, que la nariz, que el ojo, que la piel, que el pelo, que no me gustaba. Y te das cuenta que con la edad tú te haces cargo un poco de lo que tú eres, incluso empiezas a valorar lo que eres y en lo que te has transformado, en lo que has llegado a ser, que no solamente pasa por una cosa física, sino que también pasa por una cosa interna, que te hace ser una mujer de 40, 50, 60 años, mucho más sólida, empoderada y mucho más atractiva en algunos casos que dos de 20. ¿Han vivido ese proceso ustedes, que están en la puerta, en el fondo, entrando a los 40? ¿Han vivido ese proceso de decirse ahí, que a los 30, a los 20, me preocupaba de curas tonteras, me acomplejaba por cosas que no eran necesarias complejarme? ¿Tú lo estás viviendo ahora? Tengo la sensación de que, claro, cuando yo tenía 20 y tantos años, tenía un cuerpo mucho más tonificado. De una cabra de 20. Es porque además bailaba, hacía cuerda, estaba todo el tiempo muy fitness. Ahora no es el caso, por supuesto, pero tengo otras ganancias, que en el fondo tienen que ver con mi seguridad personal. Saber quién soy yo, qué lugar ocupo en el mundo, y aunque suene súper como naif, exactamente eso es lo que te hace sentirte empoderada de lo que uno es y lo que uno siente que puede proyectarte. Claro, pero ahora no tienes ese complejo, o no adviertes que tenías un complejo cuando eras chica. No es que cuando tenías 20. Lo tenía, lo tenía, claramente. ¿Cuál era tu complejo? No estás diciendo que tenías un poco. Pero pese a eso, pese a eso, no era feliz, sentía que me faltaba algo. ¿Cuál era tu complejo en esa época? Que no estaba realizada, que no tenía... De alguna manera, uno pone énfasis en la cosa física muchas veces cuando es joven, y nada te satisface, como que nada te llena. Siempre te falta más. Claro, pero cuando uno ya tiene una edad más madura, te das cuenta que eso es un detalle, que lo realmente importante es lo que viene desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿A ti no te pasaba eso? Y básicamente yo veía que podía estar súper fitness y no sé qué, pero no me sentía realizada profesionalmente, no tenía un lugar en el mundo, sentía que estaba perdida, que estaba recién empezando. Pero, porque entiendo que cada... Y eso le echaba la culpa y me decía que era fea, me sentía fea, me sentía tonta, me sentía menos. Y eso, insegura, y físicamente también, por supuesto. ¿Cachai? Tiene que ver con eso, tiene que ver con la impronta que una mujer de edad, más de 40 años tiene. La seguridad, la experiencia, el bagaje. O sea, no por nada las mujeres mayores son más interesantes. Pero, espérame, ¿tú entonces encontraste tu lugar en el mundo o estás viviendo? Ahí estoy, ahí estoy. Porque como ustedes están a puertas de los 40, entrando... Yo estoy en 42. Ya, pero entrando, no estáis en la mitad de los 40. Estoy en la puerta. Estás entrando a los 40, justamente, a esta nueva década. Estoy esperando en la puerta. La niña no quiere entrar, pero ahora en noviembre entra. Pero tú estás ahí, ya conociendo. Estás encontrando, estás ahí en ese proceso de... Claro. ¿Usted estoy encontrando cuánto valgo, dónde voy, qué es lo importante de verdad en la vida? Está ahí en esa etapa. O sea, yo creo que ya estoy más sólida de lo que yo soy. Tengo inseguridades como cualquier persona. Cualquiera de nosotros tiene inseguridades. Y las vayas tendrán hasta los 70. Pero no son las mismas inseguridades ni cuestionamientos que yo tenía a los 20 años. Y yo siento que es un poco lo que le pasa a todas las mujeres. Cuando uno es más joven, uno tiene la energía, uno tiene la elasticidad, uno tiene como la impronta y el ímpetu. Pero cuando ya tienes más edad, tienes la experiencia y el bagaje que te hace ser más sabia. Y la sabiduría es muy atractiva. ¿Tú el proceso lo has vivido distinto? Es que no tenía, siento que no estoy de 40, entonces no puede. No puede, no puede ser de 40, así que no sea. Janine, ya estoy de 40. Ya estoy de 40. Ustedes, por cierto, pueden opinar y contarnos su historia a través de arroba mujer en la red con el hashtag de hoy. Disfruta con MP. Es que me pasa, no sé si es que depende del contexto, fíjate, o de la gente con la que uno se rodea, del entorno. Yo creo que importa mucho. Pues sí, yo claramente a los 20, o a los 18, o a los 25, tenía las inseguridades propias de querer, de tener esa ansiedad por desarrollarte en el campo laboral, ponte tú. Entonces, la universidad, la pega. O sea, trabajé y estudié al mismo tiempo, de forma paralela, desde los 15 años. Yo estoy trabajando desde que estoy en el colegio. Pagué mis últimos años de colegio, me pagué la universidad, y todo lo hice, y era harto esfuerzo, era harta pega. Pero tenía que dedicarle tiempo a las dos cosas. O sea, no tuve la oportunidad de, yo qué sé, de tener la oportunidad, de tener el chance de que tus padres te paguen la universidad. Sí, claro. Y poder estudiar todo el día y no trabajar. Yo tenía que trabajar porque si no, no había como. Y carretear, de carrete en carrete. Pero no tenía responsabilidades que había asumido voluntariamente, incluso con mi casa. Entonces, no sé si eso hacía que tuviera un grado de madurez superior. Puede ser, puede ser. Tal vez eso. No tenía inseguridades con... Físicas. Físicas. Es que los actores son muy inseguros físicamente. Puede ser. Yo creo que pasa por ahí. Puede ser también. Yo trabajaba con el cuerpo, ¿eh? Yo trabajaba con el cuerpo. Sí, pero no entregándolo. Como ustedes creen. Pero llega un momento en que tú te das cuenta que los actores también se validan, uno, por el oficio, que te lo dan los años, en el fondo. Una mujer mayor, una actriz mayor, tiene la solidez de ser una profesional, es un oficio. Entonces, mientras más edad tiene, más sólida como actriz eres. Pero cuando eres más joven, te tienes que validar con la facha. Te tienes que sentir bien. Puedes ser muy bonita, como Alessandra Gersoni. Pero finalmente mirarse y empezar a verse las pifias por inseguridad. A diferencia de un pintor que trabaja con un lienzo, aparte de él, nosotros somos, aunque suene cursi, nuestro propio lienzo. En el fondo, a nosotros nos están criticando. Son nuestros ojos, son nuestra boca y en el fondo estamos juzgados y en tela de juicio. Pero mira, mira, Yanil trabajaba de modelo. Y yo creo que si hay un campo, corrígeme si no me equivoco, si hay un campo donde la inseguridad está presente justamente en el mundo del modelaje. Tal vez la diferencia va en que tú, tu juventud, tus 20, los viviste acá en Chile. En un país donde además están constantemente remarcando lo que tú haces mal, remarcando... Donde tiene que estar estandarizada. Donde tiene que estar uniformado, donde te remarcan lo que supuestamente es incorrecto. No sé cómo es la realidad. Sí, yo creo que lo viví de una forma distinta. Pero alguna diferencia tiene que existir porque el mundo de inseguridad, el modelaje... Uno tiene incorporado la diversidad. Entonces, tu amiga puede ser negra, morada, azul, blanca, verde, amarilla... Y no importa. Y estamos todos juntos en el colegio y todos juntos somos vecinos y todos somos diferentes. No hay una necesidad de estandarizarse. De que todas las niñitas tienen que tener el pelo largo, ni sé qué. No importa, está cada tal color. De que si se ponen de moda las mechas californianas, todas están con mechas californianas. Hay más espacio para... Para improvisar. Para hacer como cada quien es. Entonces, yo creo que eso te libera un poco... Por eso es atractivo esto, ¿no? Por eso es atractivo lo que estamos viendo en el reportaje de la revista allá. Donde ponen la palestra, idealizando a una mujer mayor, idealizando a una mujer con más edad. Estupenda, guapa, hermosa, preciosa, increíble, espectacular y todo eso. Pero en el fondo quebrando el paradigma de la mujer rubia. O sea, lo otro día comentamos con Michael. En la revista aparecía una familia, todos rubiecitos, todos preciosos. A mí me encantan los rubios, los encuentros preciosos y maravillosos. Pero no son referentes de lo que somos nosotros. Entonces, no nos sentimos representados y nos cuestionamos. Chuta. Nosotros no somos como los que salen ahí. Entonces, hay problemas. Claro, es loco que la publicidad trate de crear como una idealización de la persona. Entonces, cuando esa idealización es solo rubia y flaca, pucha, estamos todos fregados. Ese es el patrón. ¿Qué vi cómo te marca? ¿Cómo te marca el entorno? Y anoche, justamente, en Mentiras Verdaderas, con el Nacho Franzani, estuvo un invitado que habló. Habló justamente de eso, de cómo te marca la gente que vas conociendo en tu camino. Estamos hablando de Jaime Bailey, que estuvo ayer en Mentiras Verdaderas y vivió dentro de una extensa entrevista. Vivió un momento muy, muy emotivo cuando recordó y cuando habló de Felipe Camilo. De cómo lo marcó el trabajar con él. Hay mucha emoción, hay muchas palabras. Lo vamos a revisar ahora, Mujeres Primeras. Eran grandes amigos. Felipe, Felipe, fue un grande. Oh, Felipe fue un gran. Felipe, lo mejor que yo conocí de la televisión chilena fue Felipe Camilo. ¿Cómo se conocieron con Felipe? Nos conocimos en TVN. Había una productora, Verónica Saquel, que había hecho machos. Y quería traerme aquí y entonces me trajo una temporada. Hacíamos un programa con Felipe y con la Tati Pena. Y Felipe era... Felipe era de otro planeta. Un buen ahondado. Profesional. Sí. Era un gran tipo, era un gran profesional, era un gran seductor, era un gran amigo. Yo quería hacer una película con él. Yo recuerdo que le decía, tienes que hacer tú el papel principal de la mujer de mi hermano. Te quiero mostrar algo, mire. Claro, claro. Me entristece, me emociona. Pero los buenos se van siempre antes, ¿no? Siempre se van primero. Fue un golpe terrible la muerte de Felipe, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese día, ese día viernes, Jaime? Son de esos días que pasan los años y uno... es imposible borrarlo, ¿no? Es imposible, imposible. ¿En qué estabas? ¿Cómo? ¿Quién te informó? Y fue desolado. Yo siempre leo presa chilena. Fue devastador para mí. Sentí que era una profunda injusticia, ¿no? Cuando estas cosas pasan, la vida misma te recuerda que no hay justicia. Que los buenos son los que caen, ¿no? Que el azar tiende a emboscadas a los mejores. Porque Felipe era hecho de buena madera, de buena madera. Siempre fue un buen amigo, siempre fue un amante leal. Todo el mundo lo quería. Yo no conocí nunca a un enemigo de Felipe. Era genial. Y detrás de cámaras, en los camerinos, era tan divertido. Tenía un sentido de lugar increíble. Siempre estábamos tramando un punchline. Era muy, muy divertido trabajar con él. Cuando me dices esto de un proyecto cinematográfico en conjunto, es increíble que él fallece. Y aquí Stephen Kramer, tremendo imitador, comediante, lanza su primera película, donde Felipe tiene una pequeña actuación. Y se convirtió en un archivo póstumo, finalmente. Sí. Con los años, tal vez uno piensa que Felipe nació para ser un mito. Para ser una leyenda. Y los mitos no envejecen. Los mitos mueren jóvenes. Y además mueren en la carretera. Mueren de gira. Es decir, mueren cumpliendo su destino. No mueren en un geriátrico, sin dientes, arrugados. No. Él nació para ser una leyenda, ¿no? Ahí estamos viendo hoy las fuertes declaraciones, muy poéticas también. Un hombre de buen hablar, escritor peruano Jaime Bailey, con sus emotivas palabras, refiriéndose a su paso, a su conocimiento, al momento que él tuvo mucha cercanía con Felipe Camino. A la amistad. Yo no sabía que eran tan amigos, fíjate, no tenía idea que eran tan amigos. Ellos estuvieron juntos con mucho cariño, un programa especial que se hizo justamente para un mundial. Se hicieron muy amigos. Había una aceptación de esas personalidades que eran súper diversas, sobre todo la personalidad de Jaime Bailey, que uno como que no sabe por dónde agarrarlo, es cierto, es exótica. Felipe Camiroaga lo entendió a la perfección. Yo noté ciertas frases. Él nació para ser leyenda. Era de otro planeta. Refiriéndose a Felipe Camiroaga. Refiriéndose a Felipe Camiroaga. No hay justicia. Los buenos son los que caen. El azar tiende en buscadas a los mejores. Algo de las frases con las que se refirió a su amigo. Y también se refiere a ese día viernes, 2 de septiembre, cuando empieza a ver la prensa chilena, cuando empieza a recordar y a ver cómo se vive de este lado justamente del mundo, la pérdida de alguien que es su amigo y que para él nació para ser leyenda. No para envejecer. Un poco conectado con lo que estábamos hablando, él dice Felipe, no nació para envejecer, para estar arrugado. Nació para esto. Para ser un mito. Para lo que ha formado justamente ahora, antes de su muerte y después de su muerte. Para ser un mito y los mitos mueren jóvenes. Bien potente cuando uno lo sabe. Escucha esa palabra, porque ciertamente Felipe y los mitos como él estarán siempre en el recuerdo de la gente, como en su mejor momento. En el pic de su avena. Va a perdurar en su mejor momento, porque nunca lo vimos en deterioro, no le alcanzó la vida. Hay más declaraciones de Jaime Bailey con respecto a esto y otros temas a continuación en Mentiras Verdades. Felipe era un gran aventurero. Él siempre estaba dispuesto a correr una aventura. Fíjate que, no sé si debiera decirlo, pero lo digo. El primer piloto que hice para TVN, yo dije, ¿y a quién invito? ¿A quién voy a molestar? Porque es un agravio llamar a alguien y decirle, quiero entrevistarte para un piloto. Nadie quiere agravar a un piloto. Y yo lo llamé. Le dije, Felipe, por favor, ayúdame. Me han pedido un piloto. ¿Podemos hacerlo juntos? Claro. Y lo hice con él. El problema entero con él. Mira. Oye, qué generoso, porque claro, en la condición de Felipe del número uno, es como piloto y yo que lata. Invítame cuando el programa está al aire y yo puedo ser tu primer entrevistado. Ese era Felipe. En Felipe no había celos, no había mezquindad, no pensaba, uy, va a venir este peruano a competir conmigo. Y yo, al contrario, él siempre era un gran jugador en equipo. Ah, buenísimo y tal. Y hablábamos de los halcones, de las mujeres, de por qué no se casaba. Era un hombre muy inteligente, Felipe. Y yo, cuando él murió, también sentí una pena profunda por no haber podido convencerlo de hacer la película. Me lamenté profundamente. Pero era el destino, ¿no? ¿Hasta qué punto llegaron a hablar de ese proyecto? ¿Qué tanto, qué tan avanzado estaba? Bastante, bastante. Muy avanzado. Yo quise mucho que él actuara en La Mujer de mi hermano. Le envié el guión. Él tuvo mucho interés. Él era un actor también. Por supuesto que su rol principal era el de animador, ¿no? Claro, entretenedor. Exactamente. Pero yo veía en él la promesa de un actor, de un George Clooney. Oye, ahí estaban las declaraciones, no solamente de amistad, sino que también habla acá de este proyecto, La Mujer de mi hermano, donde él dice, me arrepiento tanto de no haber insistido más. Porque, claro, le hizo el ofrecimiento. Claro. Le apuntó a Felipe Camiraga, trabaja conmigo en esta película, quiero que participes. Pero él dice, debería haber insistido mucho más, debería haber estado ahí. Uno puede decir por múltiples factores. Porque claramente trabajar con Felipe Camiraga y toda la gente que así lo ha hecho en nuestra televisión, dicen que era un aprendizaje increíble. Pero también porque uno dice, bueno, ¿por qué no insistí más? Habría compartido más tiempo con esa persona, con mi amigo, que ahora ya no está y ya no puedo recuperar ese tiempo que no puedo. El personaje que le quería entregar, Jaime Bailey, que además es el autor del libro. Y también es parte de los guionistas de la película. Finalmente lo termina interpretando Christian Meyer, que es un actor peruano también reconocido, que se fue a México o a estas producciones mayameras famosas. Bárbara Mori, una mexicana, una actriz mexicana muy conocida. Beto Cuevas. Beto Cuevas, el chileno, el cantante de la vida también, forma parte de la mujer de mi hermano. Oye, una excelente entrevista. Muy buena entrevista. Usted la puede reproducir, por cierto, en la página de la red para verla en extensa. La red.cd. Oye, yo no les quería contar porque nos ponemos nostálgicos también. El otro día tuvimos a nuestra querida chica, Hernández, hablando de protagonista de la fama. Y ahora nos vamos a remontar a la época de Mecano y de otras épocas del baile juvenil. Y el día de hoy está una mujer estupenda que ha consagrado su carrera también televisiva. Es Montserrat Torrent Lamonti. ¡Montserrat Torrent Lamonti! ¡Adelante, Monti! ¡Cómo estás, Monti! ¡Mucho gusto! ¡Mira que es un buen tiempo! ¡Muchos años! ¡Muchas entrevistas que nos pillamos! ¡Hola, Janine! ¡Hola, Monti! ¡Hola, Monti! ¿Cómo estás? Bienvenida, mujer. ¿Te estás exactamente igual como uno te recuerda siempre? Sí. El deporte. ¿Qué es el deporte? ¡Ah, vida! Ya, secretos para que los años no pasen por uno. Deporte, vida sana, el amor. El amor, vida sana, importante, ser feliz, no estresarse. Es verdad. Tarea difícil. Difícil. O sea, hacer deporte, encontrar el amor, ya no. Ya, ya. Toma tiempo. Sabemos que está enamorada. ¿En qué andas? ¿En qué andas? ¿En qué ha pasado, Monti, estos años, digamos, que ha estado un poco más alejada de la televisión? Pero no tanto. ¿No tanto? No, pues yo terminé Mekano en el 2007 y empecé ese mismo año a trabajar en VX. VX, sí, te diría. Estuve ocho años en VX y este año me he dedicado a hacer proyectos personales, cosas que tenía ahí medias guardadas. Así que... ¿De qué índole? Un poquito de introspección también. Bueno, yo soy relacionadora pública, entonces empecé a hacer algunas cosas en relación a eso. Formé una empresa, pero ya hace ya tres años, una tienda de ropa deportiva. ¿Cómo se llama? Se llama Canela Fit Dress. Es una tienda que está orientada a el pole dance, que es lo que también estoy haciendo hoy en día. Sabemos que también, de hecho, tiene otro nombre, ¿no? Es pole dance, pero no es otro nombre. No, no, no. ¿Pole sport? Lo que yo hago es el... Sí, lo que yo hago es pole sport. Lo que pasa es que, claro, se conoce más como pole dance. ¿Y cuál es la diferencia entre pole dance, que es como lo clásico que uno conoce, y el pole sport? Mira, el pole sport está orientado netamente a la parte deportiva. No tiene el lado sensual o el lado más... De baile. Más cadencioso. Estamos viendo imágenes. Tiene algo de baile, sí, obviamente, pero... Tiene algo de coreografía, entiendo. Claro. ¿Es más acrobático? Es más acrobático. Tiene mucho que ver con la gimnasia. Es muy parecido a los principios de la gimnasia artística, por ejemplo. Y también uno crea rutinas. Por ahí también se le puede mezclar con la danza. Pero, claro, el pole dance es más sensual, es el que se baila quizás en los nightclubs. Este es más de competencia. Es más técnico este. Muchísimo más. Oye, ¿y tú siempre fuiste gimnasta cuando chica? No, bailarina. Yo estudié danza. ¿Estudié estudiante danza? Porque esa abertura de piernas, perdóname, no te la hace cualquier... No, y hacer las banderas. Pero yo abro ahí nomás. Ahí quedo, ahí quedo corta. Pero todo eso se trabaja, porque las niñas que llegan a tomar clases... Bueno, yo soy profe y soy instructora. Doy clases en las tardes, hasta la noche. Me interesa. Y, sí, oye, llegan alumnas que... Primero hay que preguntarte hasta qué edad se puede aprender. ¿Y desde qué edad? No, tenemos alumnas de todas las edades. ¿Pero de qué edad? ¿Desde los siete? Sí, yo tengo una alumna bien chiquitita. Tiene como once años. Once o doce años que se mezcla ahí con la gran tabía camufla. ¿Y tu alumna mayor? Y tenemos alumnas sobre cincuenta años. Ah, pero bien. Pero estamos hablando. ¿Como 50 años que comenzaron a esa edad o en el año de los 20? Sí, no, muchas comenzaron a esa edad. Cuando ya criaron, cuando ya sus hijos están grandes, cuando ya tienen tiempo para ellas. ¿Hace cuánto comenzaste con este amor? Y yo hace casi cinco años. ¿Cinco años? Voy a cumplir cinco años, sí. Y es muy difícil. Cualquiera puede hacerlo. Porque cualquier enseñanza de cincuenta que crió está como con las verijas medias gastadas. ¿No? ¿No te lo verás? ¿No te lo verás? ¿No te lo verás? ¿Cómo? Claro, sí, hay un tema. Por eso nosotros, bueno, yo soy instructora certificada y hay todo un estudio de... ¿Te fuiste a certificar a Miami? Estuve tomando clases en Estados Unidos este año, pero también soy certificada acá con Sandra Barrios, que es mi maestra. Y bueno, hay todo un estudio de la preparación física. Entonces no es tan simple, no es solo llegar y dar clases. Alguien tiene un techo de deporte, Morty, que no tiene una rutina diaria, hacer cargo... ¿Pueden empezar con esto? ¿Es mejor que parta antes con un poquito de cardio, de a poco entrar? ¿O tú le adaptas a una rutina para su capacidad? Lo que pasa es que en la clase no es solamente hacer figuras en la barra, sino que está la preparación física del cuerpo. Hay un acondicionamiento, hay un trabajo muscular que es previo y que es, pero, exigencia básica. O sea, necesitas tener una musculatura firme y preparada para poder hacer eso. Bueno, pero se puede. Se puede. Todo el mundo puede. Todo el mundo puede, así que no. Si en cinco años ya logran hacer la bandera. Oye, Nerva. Sí, y subir así no, es complicadísimo. Oye, yo te quería preguntar, el otro día estuvo con nosotros, perdón, la Carlita Jara ha estado harta, chica. La Catibarriga. ¡Uy, la Catibarriga! ¿Qué opináis de esto? ¿De que sea Catibarriga alcaldesa de Maipú? Yo creo que siempre es importante que la gente general, no solo ella, sino que todo el mundo cumpla sus sueños y se realice como persona. Así que ella es lo que ha estado buscando todo este tiempo, a eso se dedicó, está vinculada también por su familia, la política. Entonces, está perfecto que lo haya logrado. ¿Y tenía por ahí como esas ganas de ser política durante Mecano, paso y paso, mientras la campaña? ¿El tema como oficial de estar con la gente? No, la verdad es que yo en esa época no... ¿No te lo imaginaste? No me lo imaginé, tampoco tengo muchos recuerdos. Claro, han pasado tantos años que ya... Pero son cosas que se están desarrollando con el tiempo, creo yo. Fíjate que el fin de semana salían declaraciones del director de Mecano, de Alex Hernández, y él decía que justamente, claro, él de repente desde otra vereda, viendo el comportamiento general de los que participaban, una visión más global, él veía en Katy ese interés. Él decía que Katy, cuando llegaba alguien a pedir ayuda para un, yo qué sé, para recoger fondos para algo, ella era la primera que iba y decía, sí, yo me meto en esto. Había como una vocación social, de servicio, que además era voluntaria, porque él dice, no como a otros que había que obligarlos. En cambio Katy salía de primera a decir, sí, yo ayudo. Y de repente esas cosas no había, se advierten desde este otro plano. Sí, claro. Y por eso te queremos preguntar, ¿a quién había que obligar? Como para que ayudaran. ¡Aprieta! Éramos tantos. ¡Aprieta! Ya no recuerdo específicamente, pero claro, en un grupo grande siempre hay de todo. Siempre está el colaborador, siempre está el flojo, el que llega tarde, el que llega temprano. Pero había, pero un poco... ¿Quién es el flojo? El que llega tarde. Ese que no lo sabe. Los músicos, por lo general eran los músicos. No voy a decir nombres. ¿Y en la cana sal de papá? ¿La puede decir? ¿Café con leche? La sonora que llega... Claro, claro, claro. Así se le llama la sonora. La sonora que llega... ¿Cómo te tenías contacto hasta el día de hoy con gente de Mecano, del team? Así como del día a día, no. Yo no veo... ¿No consideras como alguna amiga? No, no, la verdad es que así como amiga partner de la vida. Ah, como la Guadalupe también aquí. ¿Hace poco? Guadalupe, la Katy, la Carla, la Jara. Claro. Amigas, mira, amigas de la vida no, pero siempre por ahí nos encontramos obviamente con los que éramos más cercanos en esa época. ¿Quién? Nos hablamos por redes sociales, en esa época con la Carla Jara, de lo que hablábamos, la Karen Paola, Juan Pedro que trabajó con nosotros en el canal también harto rato, así que con algunos he tenido contacto, con otros no, porque... Ah, a través de redes sociales, entonces como... Sí, pero ¿a dónde? Oye, cuando vino la Carlita nos contó una historia que ella fue víctima de las maletitas. ¿Se acuerdan? De las maletitas de café con leche. ¿Fuiste víctima de las maletitas alguna vez? ¿Conocí a ese hijo? ¿Sabes lo que es eso? Cuéntale, cuéntale. No, que Carlita Jara nos contó que una vez ella estaba feliz, en Mecano, qué sé yo, como pasando, bailando. Ah, ya me acordé. Ah, ya me acordé. Ah, ya me acordé. ¿Te acuerdas las maletitas? ¿Y maletitas? ¿Y pelisitas? ¿La maleta del auto? La maleta del auto. No, la maleta del auto. Me la contaron, pero no, yo era muy chica. A ver, cuenta, cuenta. Si tú eras de las más chicas de la época. Sí, yo era una de las más chicas. Yo creo que con la Carla, en esa época éramos las más chicas. ¿A los 16? A los 15, 16, sí, con la Carla sí teníamos la IMEA, en el 2001. ¿Y las maletitas qué eran esas maletas? Sí, revelando mi edad. ¿Qué? Revelando tu edad. ¿Qué? Cuéntate. No, no tengo problema, tengo 31 años. ¡Joder! Oye, lo de las maletitas era como una expresión, más que nada, las maletitas. Sí, era diciendo, ah, me la che a las maletitas. Claro, una cosa así, sí. No, pero la Carla decía que era literal, que los café con leche. Ah, ¿la expresión? Después, no, ella dijo literal. Que después de los eventos, ellos se llevaban café con leche, se llevaban a la chica y a la fanática. Y en la maletera del auto, a la fanática, y en la maletera del auto, hacían las maletitas y las perillitas. Ah, pero a eso. Y la carna jara pilló a Bianchi, y estoy diciendo lo que la Carlita nos contó, pilló a Bianchi hablando con su amigo de café con leche diciendo, no, ha sido el fin de semana con la Carlita todo pasando, Y ahí la Carla fue y lo encaró Y le dijo a ver ¿Con quién te merita el fin de semana? Y hasta ahí le llegó lo más chico Porque él estaba regando el rumor de que había llevado a Carla A las maletitas Cuando eso nunca había pasado Y al final esas son cosas que comienzan a regarse ¿Y quién te quita esa chapa? Nadie Pero la misma Carla Estuvo bien con lo que hizo Porque finalmente se pueden decir muchas cosas Pero está en uno también poner el freno Y luego la suerte de pillarlo con la mano en la masa hablándolo Porque si ella no lo pilla Siempre se saben finalmente Pero está bien que uno ponga el paralelo ¿No pasaba eso mucho de que algunos inventaban cosas como de Sí, yo creo Yo, tú conmigo Pero tú tenías un favor en esa época No, yo por el día con alguien de ahí Pero casi al final del programa No estuvimos siempre juntos Viste mucho tiempo soltera antes de Taco ¿Taco? ¿Qué no? No, yo creo que es mi amigo No, yo creo No me ponga pareja Es que no es soltera No, yo creo Era Sergio Sergio Me confunde Yo había me quedado todo ¿Taco? ¿Taco que estuviste mucho tiempo soltera? Sí, pues si yo era chica No tenía permiso para pololear ¿Nunca te enteraste que andaban como inventando historias tuyas? O sea, es que no En realidad nunca me inventaron historias como de ese tipo ¿De qué tipos? Del tipo como Ah, la Monti salió con tal persona Se quedó en tal parte Porque además Lo que pasa es que como yo era chica Y mis papás siempre fueron bien estrictos en ese sentido Sobre todo mi papá era como bien aprensivo Entonces yo nunca tuve permiso para salir Entonces todas las tiquillas en el grupo también eran mayores Entonces todas eran Bueno, tenían su independencia, salían Y yo no podía salir Entonces yo no era parte del grupo en ese sentido Yo nunca carreté mucho con ellos Ellos eran mucho en esa época de ir al barrio Suecia ¡Mira! Al salir de compartir Barrio Suecia Mítico barrio Suecia Así como del año Imagínate Del año de la cura Del año de la cura Oye, también tu papá era mayor, ¿no? ¿Cierto? Sí Y por eso también quisiera más conservador Claro ¿Qué diferencia de edad tenías tú con tu papá? 70 años ¿70 años de diferencia? No, un poquito menos 67 ¿De diferencia? Sí, pues si él me tuvo a los 67 Y a mi hermano a los 70 Mira, a los 67 te tuvo tu papá O sea, era un hombre mayor Era como un papá abuelo Un papá abuelo Claro Por lo tanto agresivo también ¿Cómo se vive eso desde la hija? Que de repente tus amiguitas Claro, los papás y las mamás las llevaban como a cosas más actuales Y tu papá Igual, era todo terreno Todo terreno Pero imagínate, mi hermano y yo Que es 3, 4 años menor Hacía todo lo que cualquier papá cuarentón No hubiese hecho con su viejo desde el año Lo acompañaba a la mitad A todos lados Nos llevaba a la playa Nos sacaba a pasear Nos llevaba a los juegos Jugaba con nosotros Pero claro Yo partí muy chica en una academia de baile Tomando clases de baile Porque mi papá siempre quiso que yo hiciera algo extra al colegio Él era de la idea que los niños tenían que hacer otras cosas Y bueno, a mí me pusieron ahí en la academia a bailar Y yo no tenía idea de lo que era bailar Porque tenía como 5 años Entonces cada vez que él me iba a dejar Porque él era el encargado de irme a dejar y a buscar Él llegaba y mis compañeras Monti, llegó tu abuelito Pero tú les dices que yo no soy tu abuelito Sí, pues papá Le digo yo soy mi papá Pero igual lo adoraban Ay, el tío Pancho Adorable Él siempre fue adorable Oye, cuando entraste a Mecano Que ya igual es un cambio Porque es televisión Más exposición Hay otro elemento allí ¿Cómo lo tomó la familia? Que igual si eran aprehensivos contigo Y si eran como de cuidarte demasiado ¿Cómo lo tomaron el exceso? Es que siempre estuve en tele desde muy chica De hecho yo partí en la red Sí, con los amigos de la red Con los amigos de la red Los amigos de la red Este fue mi primer canal ¿Qué hacías? Aquí comenzó todo Cuenta, cuenta En el programa Club de Amigos de la Red Cuando lo hacía la Sancafólica Ah, me acuerdo Año 95 Pero Monti, sin duda pasar del Club de Amigos de la Red Es distinto a la exposición que tú tenías en Mecano Lo conversábamos el otro día No me acuerdo con quién El público afuera los esperaba Estamos viendo imágenes Mira, del Club de Amigos de la Red Oh, no te querés Ah, mi patia de Monti ¿Qué te pasa cuando ves esas imágenes? No, no, no Con esa iluminación Oye, yo tampoco Oye, es el mismo programa de usted Matías Vega Sí, nos conocimos ahí De hecho con Matías Nos conocimos en la red En ese programa Y hasta el día de hoy Que somos amigos Nuestras mamás Bueno, su mamá es como mi mamá La tía Yoli Te le mando un beso Pero es la exposición a la que te enfrentas en Mecano ¿Cómo la toma tu familia? La toma muy normal Porque siempre Desde chica Me estuve metida en televisión Entonces para ellos Era normal que yo tuviera un programa Igual me decían Ay, pero es que tan poca ropa Que es la cuestión Oye, yo siempre he bailado con mayas O sea, ni un rollo Desde los cinco años Que me pongo mayas Entonces era como Juegos de cama No, pero en Mecano No, no Pero en Mecano No había algo En ese sentido Igual de las más recatadas Chico En el comportamiento Digamos Pero en la ropa Era bien chiquitita la falda Monta De que era chica Era chica la falda No, yo siempre fui Como más Más fiola en ese sentido Por lo que te cuento Porque mi familia También era Bien Bien estricta conmigo En ese En ese entonces Pero Claro Siempre se criticaba mucho Que la ropa Y todo el tema Pero en realidad Para nosotros nunca fue tema Y mi familia siempre Lo vio como un trabajo Más nomás Y el otro día Conversamos con la Carlita Había como competencia Por quien se ponía adelante Quien usaba la falda Más corta Que tengo Quien usaba el peto Más apretado Que tengo bigote O que Es una cosa así Como cantiflera Ok Había competencia Por aparecer más Estar en el front En el front Digamos La primera fila La primera fila Primera línea En la pole position Sí, sí, sí Pues claro que sí Pero finalmente Esa Esa Las posiciones Las definía Alex O el coreógrafo Ah Tuvimos varios coreógrafos Y ellos decidían Quien bailaba adelante Y quien no ¿Con qué parámetro? Con la que baila mejor Con la que hizo el escándalo Como se hace El escándalo Que premiaban con la primera fila Hasta donde yo recuerdo Claro Las que bailaban mejor Las que hizo la coreografía Y obviamente Había una mezcla De todo Pero principalmente Yo creo que eran Como las que más bailaban Eran las que estaban Adelante ¿Te jugó en contra Alguna vez Montitude 6? Yo no pertenecí Tanto a este grupo de carrete De barrio Suecia Porque tus papás te cuidaban más Porque eras menor de edad Además ¿Te jugó en contra Alguna vez para la interacción Con tus compañeros El no pertenecer a ese grupo? Como que No sé Llegaban todos Comentaban el carrete Tú estabas ahí como en otra Viendo tus cuadernos Sí No es chiste No, para nada No, porque ellos entendían También que yo era chica Entonces Era lógico que no iba a ir con él Pero tú llegabas Y estaban así Todo ¡Ay! ¡Qué bueno lo que pasó ayer! ¡Qué rabia! Pero vamos a estar hablando Lo que tú sabes Tú no entiendes No, pero ¡Fome po! Pero no Nunca hubo una discriminación Por ese lado O sea Pero está ahí colgada Igual hay cosas que uno Claro, no entendía Pero Y después con el ritmo de pega Nosotros entrábamos A las 8 de la mañana Salíamos a veces A las 12 de la noche ¿A las 8? Lo que pasa es que hubo Una época que Nosotros hicimos teleseries En el mega Cuando recién Se empezó a reabrir Esta área dramática Que se retomó Con un mecano justamente Y después se inicia La área dramática Y nos separaron del programa Y empiezan las teleseries Con elencos excelentes Con buenos, muy buenos actores Tuvimos clases de teatro Entonces Al final Vivíamos en el canal No había tiempo Ni para salir Ni nada Claro En esa época Quizás salía más Porque ya estaba más grande Pero Pero claro Yo me acuerdo En una época Que yo me desaparecí Del programa Como en el estudio Y nos dedicamos Solamente a hacer teleseries Entonces ya era como Ahora éramos del rubro De los actores Claro Carreteábamos con los actores Ya no somos bailarinos Claro Muy bien Pero ahí también Hubo un cambio interesante Sí, total Total Yo de hecho Tengo hartas lagunas En el programa Que nosotros llegábamos Así como Ya, programa, bailar Y después Nos seguíamos grabando teleseries Yo no tenía idea De lo que pasaba Se agarraban a compras Esa era como etapa Javier Olivares Cabrines No sé Y un poco antes quizás También Como la última etapa De Viñuelas Después Javier Cacín Juan Pablo Sáenz Me acabo de acordar Sí, estuvo casi al final Con el terminó El terminó Creo que sí Fue como el último animador Después volvió Sí, después Viñuela volvió Para la despedida Que hicimos Un padroche de oro Básicamente Me preguntan por interno Y por externo también Me preguntan Si estuviste alguna vez En Gingo O no ¿Tuviste la invitación De ir a Gingo En algún momento En esa época? En esa época ¿Te invitaron a Gingo A participar En este programa? Sí, me invitaban Gingo Me invitó a Gingo Y sí Fue difícil Fue difícil llegar a Porque yo Cuando recibí esa invitación Estaba en la radio Estaba haciendo radio Y estaba en el canal En VIX Y estaba haciendo mi título En la universidad Entonces era como El título La radio El canal Era complicado Entonces no aceptaste La invitación ¿No pudiste ir? No pude Fue difícil ¿No te habría gustado Participar de Como de esta nueva versión De Mecano? Es que Claro En esa época Era para hacer Otras cosas Era Gingo Y hacer Trabajar en la teleseria Me acuerdo Habían como otras Otras cosas Que estaban dentro También de esa participación No solo en Gingo Pero claro ¿Por qué usas el reloj En la mano derecha? No sé ¿Por qué eres verdad? No, para nada ¿O qué? No sé Es que me llamó la atención Que la gente Como nosotros Hacemos esas cosas Cosas raras Hay gente que se cambia El reloj Para acordarse de algo Entonces Me cambia el anillo Me cambia el reloj Para acordarme Que tengo que ir A pagar tal cosa Quería saber ¿Por qué lo tenías puesto? Ya, quizás Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te habría gustado Gingo? ¿Te habría gustado Gingo? Por eso es agregado En el fondo Por participar en las teleseries Tú como actriz Digamos Ah, bueno Es que me encanta actuar Amo actuar Y al final ¿Tomaste una carrera? ¿Te decidiste por estudiar Un poco de teatro? No, yo estudié relaciones públicas En la universidad Y claro En esa época Tenía que terminar la carrera Porque ya era algo Que había dilatado demasiado De hecho Entré a la U Al No sé Pero 2008 6 años 6 años después De salir de cuarto medio Entonces era como ya No más La abuelita el curso Tenía que sacar la carrera ¿Por qué una lecciones públicas ¿Te gustaba? ¿O tus papás te pidieron así como No Siempre me han buscado carreras muy Nada que ver una cosa con otra Siempre quise estudiar kinesiología Era una carrera que me llamaba mucho la atención ¿Tienes sentido ahora con el Polsport? Sí De hecho nosotros Bueno Certificándonos y estudiando para ser instructoras Tenemos mucha materia de anatomía Y biomecánica Y todas esas cosas Entonces Por ese lado también se estudia Pero Finalmente me decidí por relaciones públicas Porque es una carrera que está orientada a la comunicación Es una comunicación más completa Así que dije ya Me va a servir Ojalá me sí Pero tenía algún tipo Era una presión personal Que quería como cerrar tu ciclo de estudiante O también presión familiar No Más presión personal Porque era algo que tenía pendiente hace rato Así que Tenía que hacerlo Pero como que Monti En media pirinola Como que no puede hacer una cosa En esas 800 cosas Entre todas estas cosas que tú haces ¿Tienes tiempo? Sabemos que sí Te voy a hacer la pregunta igual ¿Tienes tiempo? ¿O para el amor? Por supuesto que sí ¿Y con quién estás casi al borde? ¿Quién es el enemigo? ¿Y cómo se conocieron? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se ha morado de ti? Ya Él es una persona Completamente normal No tiene que ver con el medio Hasta hace poco ¡Oh! ¿Por qué hasta hace poco? Todos los caminos conducen a Roma Mira Roma Mira Roma ¿Por qué está? ¿Por qué está su poco? ¿Por qué está su poco? Mi Juan Pablo Ahí están Juan Pablo Nos conocimos en el canal Él trabajaba como director ¡Ay! Me comía el director Es de Roto ¿Dónde está el director? ¿Dónde está el director? Él le forma parte de este grupo Que crea esta página Que se llama Es de Roto entonces Entonces Nos conocimos en el canal Pero él renunció Cuando nos tocó trabajar juntos Curiosamente A mí me cambiaron de equipo Hubo toda una reestructuración Y yo lo conocí en ese equipo ¿Pero en el canal O en el mismo equipo están trabajando? En el mismo equipo ¿Ya? Él llevaba tiempo en el canal Y él me dice Pero si yo te había saludado antes Ah, no me acuerdo Y tú así caminabas No tenía idea ¿Y te gustó el tiro? Tú no lo habías visto parece No Después lo viste bien Lo había visto Pero no lo había mirado ¿Ya? Y llega el mismo equipo tuyo Yo llego a su equipo Tú llegas a su equipo Amurrada por lo demás Porque no quería trabajar O sea No es que no quería ¿No querías trabajar ahí? No es que no quería Pero había sido un año De mucho cambio A nivel personal A nivel profesional Y más encima Después de todos los cambios A nivel personal Que me pasaron Me cambian de equipo Y yo así Oh, ya te había acostumbrado Con los tuyos Claro Entonces conocer Un programa de entrevista ¿O no? Sí O sea Es que no es que me cambiaron Sino que me sumaron Más pega y otro equipo Y era como Pucha No conozco a nadie No, no a nadie Voy a conocer Pero claro Fue empezar un programa En el No fue en ese De cero Un programa de cero Claro Con gente como nueve Y yo estaba muy sola En esa época Porque venía como De varios cambios Y nada Bueno Empezamos a conocer Y nos tocaba un programa Que era De estar todo el día Grabando De ir de repente Fuera de Santiago Y ahí las vamos a engañar ¿Eres de música? No Era un programa Que se llama Curiosity Que era en el fondo Conocer lugares Entretenidos De la ciudad Ir a rastrán Ir a eventos culturales Y eso es buenísimo Y eso es buenísimo Porque es como pololear Con alguien Vas conociendo cosas nuevas Y en el equipo Y vas tú con él ¿Y quién va? Bueno y todo el equipo Por el periodismo Y el rango Y ahí empezamos a conocernos más Y después él renuncia Porque Juan Pablo Es muy emprendedor Es una persona muy brillante Movedís Sí Entonces él quería hacer lo suyo Renunció al canal Y se dedicó a hacer ¿Y aún no pasaban Entre ustedes? O sea, sí Empezamos a pololear El estando en el canal Pero él renunció Al poco tiempo Que empezamos a estar juntos En el equipo Entonces de ahí en adelante La vida ha sido como Fuera de la televisión ¿Cuánto llevan ya juntos? Tres años Un poquito más De tres años ¿Y él? Te queda medio año Y se te acaba el amor Bueno Y se termina el amor No, los pronósticos Mira, no más Según que es un pronóstico También Ahora Y hay amores Hay matrimonio Perdón la pregunta No hay que ver Suica Pero matrimonio O es derroto Matrimoniarse Es derroto Es derroto El vestido blanco No, eso Bueno No, la gente va a pensar Que yo estoy roteando No, no ¿Qué pasa? Yo no voy a contar Si roteamos A propósito de Vamos jugando Lo que pasa es que Bueno Juan Pablo es una persona Muy creativa Y él con un amigo Hace poco Empezaron con una idea De hacer un fanpage Para divertirse Entre los amigos Que se llama El derroto Tiempo después La cosa fue Un éxito A nivel de Internet Redes sociales Y él ahora Es uno De los famosillos Que andan dando La vuelta por estos días Y es derroto Es un Jerez El Jerez en general Es derroto Sí Es el director creativo De derroto Junto con Jorge Rojas Su partner Y ellos lanzaron un libro Hace poco Que se llama Es derroto Lo comentamos Y ha sido todo un éxito ¿Tú le das ideas De ese roto? Sí ¿Le das ideas? De repente voy Y digo Es derroto Ahí está el libro El Max Ahí está Es derroto ¿Hay alguna creación tuya ahí? Hay muchas A ver yo quiero ver Las creaciones de la Monti ¿Cuál es la tuya Monti? Sí, lo inventó Ahora nos va a decir cuál Hay varias Estoy en los créditos también Es derroto Ay, escupir la pepa De la sandía Qué buena Perdón, eso No es derrotos de práctico Si no te va a crecer Un árbol de sandía Es la guapa Todo el mundo lo hizo La Monti nos va a contar ¿Cuál ha sido su aporte Este libro? Porque parece que más de uno Más de uno Ay, no ¿Cuál? ¿Cuál? Ponerse pasta de dientes En la espinilla Ponerse pasta de dientes En la espinilla ¿Ese es tuyo? ¿Ese es tuyo? ¿Ese es tuyo? Yo no lo he hecho Creo que puede haber sido Pero en base a la experiencia ¿Cuál? También Echarle silicona al tablero El auto Ay, yo cuando lavo el auto Que brillante Que brille Sucio, pero brillante No es horrible Es poco práctico Porque el sol Te refleja Es derrotos Ahí va Es derrotos Amiga, derrotos Estamos hablando con la Monti Porque el novio Es uno de los creadores Es derrotos Este, este Y tenemos Este A ver ¿Cuál? Quebrarse con un viaje En temporada baja Ay, verdad Ay, estoy ¿De dónde? Y es así mayo Monti, mira Disfruta con lo que pensaste El día de hoy Y es derroto Michael, es derroto Obviamente Pero es derroto No leer el tuit Que viene a continuación A ver Porque tenemos comentarios Y saludos para ti, querida Victoria Paz Dice la Monti Tan linda En esos años Yo me creía a ella Y qué jingo Y qué jingo Qué calle 7 Mezcano lejos El mejor programa Júvenes Muy bien Muy bien Oye Monti También tú nos hablas De este programa Como de viaje De curiosidad De encontrar cosas interesantes Estábamos revisando Con el equipo de producción Como las historias Y tú en algún momento Contaste Y no sé si fue en este mismo programa O fue en otro lugar Que en un viaje Tú descubriste que eras alérgica Porque te dio Una crisis alérgica Más o menos De aquella Fuerte Fue en esta experiencia Haciendo ese programa Justamente O sea Con tu actual pololo Cuántas veces Estábamos haciendo El curiosity En un restaurante Marisco Mezcano de marisco Que no lo voy a mencionar Porque en realidad No tiene que ver No es culpa de ellos Para nada No creo Porque Digamos que fue Claro que fue una reacción personal Por supuesto Pero Fue dos días antes de viajar Yo me iba a Europa Con mi hermano En temporada Viaje en temporada Por supuesto Obvio Que en junio Pero bueno Es lo que hay Obvio Y claro Sabe que es cierto Claro Sabe que es cierto Y de hecho Parece que el otro año Bueno ya Vamos a viajar En temporada Obvio Estabamos dos días Antes de viajar Y vamos a hacer Un programa De pescado Y marisco El restaurante Y yo empecé A probar Pero cosas Que en la vida Erizo Pastel De no sé qué Y yo probaba 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 Y al otro día Amanezco toda en roncada ¿Cachai? ¿Así? ¿Hichada? Sí, así Mal Y fui al médico Ese día Me dice No, tiene una reacción alérgica Por la mezcla Quizás de marisco Blablabla Comiste algo Que a lo mejor Detonó Así que ya Remedio por cinco días Algo simple Y después A misma noche La urgencia Si estaba mal Súper ¿Te costaba respirar? Claro Como la Analergia ¿A ti te pasa? ¿Chocan afiláctico? Afortunadamente no Perdón ¿Bajaron los libros? No se te pusieron Como bravo No te luchabas No, pero estaba con una Pero ¿Pudiste viajar? Y de aquí igual Porque total era barato el pasaje Si lo perdía No lo podía perder Y claro Fui Me tuvieron que atender En Perú Después llegué a Madrid Llegué a un hospital en Madrid Estuve ahí una noche En la urgencia Ah, iba a ir dando pena En todos los países Así es Y ahí Es roto eso Es muy roto Conociendo los hospitales Ahí está ahí cololeando Con Juan Pablo Pero viajaste sola ¿Y cómo se portó él? Es que ya teníamos el viaje Con mi hermano de antes ¿Pero cómo se portó él En esos momentos De clínica En clínica De hospital De zapo Debo decir Que él gestionó todo Desde acá Entonces él solamente me decía ¿En serio? Tienes que ir a tal parte Y yo ya Y yo iba nomás Él coordinó Así que se portó Se portó un cierre Ahí, desde el teléfono ¿Qué es lo que te enamoró de él? Cuando lo conociste Cuando La típica pregunta cliché Pero que todo el mundo quiere saber ¿Qué fue lo que más te gustó De él Lo que te enamoró? Ay, que es tan roto Es práctico Es roto, es roto Es muy sencillo Es una persona muy genuina Es muy honesto Es un hombre muy transparente Yo creo que es como Una persona que No sé Creo que nunca en la vida Había conocido a alguien Tan, tan veraz Me gusta Eso de él Que él, él es él Y nunca anda No anda aparentando No anda aparentando Es lo más simple que hay Es creativo Es súper creativo Es alegre En estos tres años Y un poco más que llevamos Nunca hemos peleado Nunca, nunca ¡Vencilera! ¡Vaya! Jamás Jamás Pero es porque tú Él me aguanta Porque yo Claro Pero demasiado buen carácter Los dos Cuando hay algo en discordia Uno de los dos enseguida Soluciona el tema ¿Cómo lo hace? Él Él soluciona Él dice Él dice la pelea Lo que pasa es que yo soy como Como llevas a mi idea Me gusta Me gusta a mí dirigir Me gusta Estar al mando Somos cuatro aquí ¿Qué signo eres? Tauro Ah Bueno Aries Más no mezcla Es complejo Es complejo El Tauro tiene carácter ahí Secretor Entonces él es un hombre inteligente Que siempre tiene la última frase Sí mi amor Y punto Pero Juan Pablo Además sabemos un poco De su historia Y él ha sufrido cambios potentes En su vida Por ejemplo Sabemos que él Llegó a pesar más de 100 kilos Y luego de un tremendo esfuerzo Un proceso que duró alrededor de 6 meses Llegó hasta los 60 y algo kilos O sea Claro Cuando era más Igual ¿Lo conociste en qué etapa? No Eso que a él le pasó Fue como a los 15 años Claro Él era Llegó a cero besos mórbidos Claro Él reconoce que durante toda su vida Y de hecho las colaciones en el colegio Lo que compraba en el kiosco del colegio Era papas fritas Con cualquier historia Cualquier parecido con su realidad Véanlo aquí reflejado Bueno ahora ya no se puede gustar En el colegio comía Papas fritas Completos Sopa y pillas Queques Ramitas Y todo eso lo llevó hasta una obesidad mórbida Que por suerte Por suerte el Dios Logró darle la vuelta Le dio el giro Y a raíz de eso Él también después creó Una revista online Que se llama Chile Deportivo Ah ya También tiene ese emprendimiento Él dice que jugaba pichanguita Y llegaba el momento Que le empezaron a oler las rodillas Y quedaba pero así Sin respiración Y este cambio Tú quizás conoces más el detalle Obviamente que tú conoces más el detalle Que nosotros Pero Solo 6 meses Demoló una transformación Y ahora pesa Pasó de 100 a 72 Y fue bajando de peso Considerable Y sin operación Cuenta el Monty Sí, sin operación No hubo nada Ni una chicherecia Nada Solamente Bajó de peso Con ejercicio y dieta Y bueno Mucha disciplina De hecho cuando Que de eso Él habla mucho en la página De esta revista La disciplina Que tienes que tener Para los alimentos Y también la página Tiene consejos de profesionales O sea Hay notas orientadas Por gente que sabe el tema Nutricionistas Y todo Pero claro Él tuvo este cambio O sea Se puede De que se puede Se puede De hecho Cuando a mí me pasó El tema de la alergia Yo venía de una rutina De comer pésimo No tomar desayuno Comer muy tarde Comer tonteras todo el día Y él después de esto Me hizo entrar en la vida sana Y ahí también Yo tuve mis cambios Importantes Que obviamente complementan El deporte Así es Vamos a seguir conversando De tu historia De la de él De cómo se complementan Para llevar ya Los tres años Que tienen juntos Vamos a hablar De otras historias También muy entretenidas Y con harto mérito Y tiene que ver Con esta artista Esta tremenda cantante Que ya la estamos escuchando Mon Laferte Ella es Montserrat Bustamante Conocidas por todos Quien decidió Dar digamos Un salto al exterior Hacerse famosa En México Y ya La alcaldesa Viña del Mar La completa En el escenario De Viña del Mar Además respondiendo Al llamado A sus fanáticos Que le pedían Y le insistían A la alcaldesa Y como jurado también No solamente sobre el escenario Lo contábamos acá Hace un par de días Y ella también va Como jurado El festival Por lo tanto Vamos a tener Los medios Ojalá Muchas más instancias Para conversar con ella Son muchos más días Y lo bueno sería Votar por ella Ahora sí Votar por ella Los Grammy latinos Que son el 17 de noviembre Usted tiene que votar Para que ella sea Mejor artista Vamos a revisar La siguiente nota Veamos Siento que ella representa A una parte de las mujeres Que tenemos las cosas Que tenemos las cosas súper reprimidas Y con ella Yo pude liberar muchas cosas Cuando estaba separada Me ayudó a superar muchas cosas Al escuchar sus temas Me di cuenta De que en verdad Yo podía tener la fuerza De superar todo ¿Cómo no emocionarme También atreverse a la fuerza También atreverse a salir del país A fines de la fuerza A fines del 2007 Y lo está consiguiendo? Y lo está consiguiendo La vi en México Cuando estaba Buscando departamentos Aquí, allá Y después Le ha ido De manera sensacional Pero pese a todo El 2011 Grabó su primer disco Llamado Desechable Con un look Totalmente distinto Al que conocíamos Y un exquisito estilo propio Mon Laferte Comenzaba a florecer Sucedió de una manera natural Y mágica Porque cuando escribo una canción No estoy buscando Como voy a hacer esta canción Para llegarle a la gente En realidad Escribo canciones Porque es Mi forma de expresión Y me encanta hacerlo Y es mi terapia Pero Ahora que lo pienso Después de que lance el álbum Claro O sea Si me dan de elegir ¿Qué prefieres? Hacer canciones súper bonitas Y que suenen bien Y perfectas O hacer música Que conecte Y que le diga algo a la gente Que logre emocionarlo Prefiero eso Mil veces Pero este ascenso Se vio dificultado Por una lamentable noticia El 2009 A Mon Laferte Le diagnostican cáncer tiroideo Por lo que se alejó De las pistas Para poder tratarse Pero Como una gran mujer aguerrida Logró salir airosa De esta lucha Y el 2012 Estuvo en nuestro programa Contándonos esta experiencia Yo estaba súper embalada Haciendo mi música De repente me llega esto Ya no vas a poder cantar más Me tocó un doctor muy bueno Que aparte lo molesté tanto Para que me cuidaran Las cuerdas vocales Que finalmente pude cantar Pero después Yo quedé chuequísima Después de mi operación Yo no podía levantar el brazo No podía mover la cabeza Estuve un año Porque fue una cosa muy grande Y lo bueno de eso Es que también me sirvió mucho Para darme cuenta Que el disco que había hecho No era lo que realmente quería Y te juro que después De pasar tantas cosas Las terapias y todo Que no la pasa tan mal Dije, ¿sabes qué? A la mierda toda Ah, perdón Bueno A la mierda toda Y que tengo que hacer Lo que me hace feliz Y así cual A de Fénix Mon Lafete Renació de las cenizas Y de ahí Nadie la paró más Y el 2013 Dio vida a su segundo disco Torna Sol Pero es el 2016 Cuando vienen las grandes recompensas Pues luego de su disco Mon Lafete Volumen 1 Lanzado el año anterior Gana disco de oro Y de platino en México Se presenta en vivo Los MTV Meow Donde además ganó El galardón de mejor video del año Y artista bus del año Además fue nominada A los Latin Grammy En la categoría De mejor nueva artista Y mejor álbum De música alternativa Seca, ¿verdad? Y qué emoción Que ahora en nuestro país Podamos premiarla Como se merece En el escenario De la Quinta Vergara Es un privilegio Observar Como una artista chilena Joven Ha hecho una carrera Importantísima En un mercado tremendo Grande como es el mexicano Donde ella se ha abierto Un espacio Donde ha sido convocada Nominada A distintos escenarios Qué emocionante, ¿verdad? De rojo a México Y ahora a Viña Y esta noche En el escenario De la Quinta Vergara Presentamos A la gran cantante nacional Mon Laferte Ah, cómo me salió Junta miedo, Carola Que te salió competencia Al camino Ya me ahoga Me apártame Desármame Cómeme Y fúmame Amor inquieto Amor droga Amor completo Y paso a paso a pasito Monti De esa carrera Consecuente Vamos a conversar Pero también Porque ya hay luces ¿De qué día? Mon Laferte Podría pisar En el escenario De la Quinta Vergara Bastar o no En la gala Por ejemplo En la parrilla Que ya se está comentando Y ya está la venta De entrada Todo eso y mucho más Después de una pausa cortita Son mujeres primero No se vayan Ya volvemos Estamos contándole A nuestro público Esta tremenda noticia Mon Laferte Confirmada Para el Festival De Viña 2017 Por petición Del público Ya estará Sobre el escenario De la Quinta Vergara Y como tú lo decías No solo cantando Delectando A su gente Sino como jurado Ahora la pregunta Del millón es ¿Qué día? Y con quién Va a estar Mon Laferte Oye ya hay una Una parrilla Previa Yo les contaba Que ayer Justamente envían El comunicado Que se empiezan A vender Las entradas Por lo tanto Televisión Tiene que emitir Una parrilla Para uno saber Qué día va a comprar A pesar Atención amiga De que si a ti Te cambian El artista de día No hay devolución De la entrada ¿Cómo? No De hecho Hay una cláusula Tú mira Mostremos la parrilla A ver ya Vamos a ver la parrilla Venga acá Continúa Vamos a nuestra Super pantalla gigante Por ejemplo Por ejemplo ¿Por qué no la pantalla Está? ¿No salió? Por ejemplo Si yo compro Yo digo ya Sabes que me gusta Mucho sin bandera Entonces voy a comprar Mi entrada Para el martes 21 Y la compro Pero sin bandera Tiene un problema Y los corren Para el viernes 24 Y yo me quedé Con mi entrada Para el martes 21 Entonces hay que tener Hay que tener Harto cuidado Eso es muy importante Uno compra el día No el artista Y no es un engaño Porque de hecho Abajo si uno se fija En la letra chica Dicen Si se cambia El artista de día No te cambiamos Pero yo tengo la sensación De que esto es Como lo más confirmado Porque hasta el momento Yo no veo por ningún lado A Río Roma Que ellos todavía No deben tener negociado El día Entonces por eso Para que no vayan Esos tipos de problemas Estamos todavía esperando Hasta que confirmen Maluma está desocupada O el viernes Me parece bien Oye Le damos Partamos por el lunes 20 Me encanta el lunes Los fabulosos Mira No hablan del eslogan El festival de los festivales Es el festival de ti Alex Hernández hablaba justamente ¿Tú conoces a un tal Alex Hernández? Si parece ¿Lo conoces? Él hablaba del eslogan justamente El fin de semana En una entrevista con La tercera me parece que fue Y hablaba que este eslogan Tiene que ver con que Ellos ya impusieron justamente Esto de que Él es el festival de los festivales Ahora quiere que cada uno Haga de uno mismo un festival Que uno sea la alegría Que le inyecta el festival Claro Tiene que ser tu festival No es el festival de ti Métete en la cabeza a Alex Hernández Que Monti conocerá Yo ahí no me voy a meter Tendrán asesores comunicacionales Que no ven de expresarlo Es una idea nueva Hay que leerlo dos veces No, pero es que eso Es una frase creo yo Innovadora Es como actual No es que el de ti Es tu nombre de posesión Debería ser tuyo O tu festival No el festival de ti Cuando es de Es de otro De los festivales O de él No es de ti No es un festival para ti Es un festival De ti nace el festival Claro Tú eres un festival Entonces es tu festival O el festival es tuyo O el festival Y me ha venido a cambiar el eslogan O puede ser el festival Nace en ti O crece en ti O explota en ti Pero algo que haga No, que satán No se explote nada De ti No, yo creo que está súper mal Está raro Está raro Mala frase A mí me gustan El es mío Así que es de mí Es de ti Que bueno que el viernes Que ya la huma Te vamos por el orden Porque ¿Cuándo es la gala? Ya vamos por el lunes 20 La gala es el Todavía no has dicho El que debe ser el viernes El que debe ser el viernes Pero generalmente La están haciendo Claro Dos días previos Porque van con los programas Que salen de moda Claro, claro Lunes 20 Tenemos los fabulosos Skylabs Y los auténticos Decadentes Buenísimo Buenísimo Pero me parece Yo humildemente En esta tribuna Lo habría mezclado Con no sé Los fabulosos Con un Camila Por ejemplo Pelemos la parrilla Yo tengo la sensibilidad Me habría mezclado Muy similar Es el mismo público Esa es la gracia Lo que pasa es que tú Estás pensando en un show Que uno ve por televisión Donde uno quiere variedad Etcétera, etcétera Por lo que dice Y lo que piensa ahí Es el show El público que va a verlo En vivo y en directo Que en el fondo Es la misma línea El mismo estilo musical Además que yo creo Y no se van a ir Porque ¿Qué pasa En la quinta de la hora? Ah, se va a decir Actúa un personaje Y después se va la gente Está vacía la cuestión Y es bien fome De ver también Ver que está vacío El público ¿Les parece que está bien Que sea el mismo público? A mí me parece bien también Yo opino lo mismo Que la chiquilla Me encuentro un poquito plano Pensando en la televisión Porque esto es un programa De televisión Pero para el público que va Es interesante ver A dos grupos De tu mismo gusto Claro Y quedarse y disfrutarlo De principio a fin Y no tener que cuatear entre ellos Te ponen un baladista pop al inicio O un reggaetonero Te ponen Maluma al inicio Y después Fabuloso Escadila Que es el que tú quieres ver Te toca esperar hasta la una de la mañana Para que salga Las primeras dos horas que lata Y después esperar hasta la segunda Si no tienes que llegar al inicio del festival Ah porque como es tan calientito Sí que ganas de llegar a la una de la mañana A la quinta Oye en la segunda noche También es de la misma leña Estamos hablando de Sin Bandera Y Camila Estamos hablando de dos grupos Me encanta Camila Dos grupos románticos Uno mexicano argentino Y el otro mexicano mexicano Que se unen Y es primera vez que está además En el escenario de la quinta vergada Camila sin Samu Que estuvo en el festival de Tierra Amarilla Ese era el mejor Camila Cuando eran tres Pero bueno Ahora Miércoles 22 Y jueves 23 Y sábado también 25 Están vacíos Todavía no hay artistas confirmados Y hasta ahora solo hemos visto Puros artistas masculinos Las dos bandas del día lunes Los dos dúos del día martes Y Maluma Ahora las mujeres no han aparecido Por ninguna parte ¿Quiénes son las mujeres Que van a representar al género En el festival? Lunes 20 Si vamos a tener una abertura Lo conversábamos el otro día En homenaje a Violeta Parra Que se llama Ultravioleta Este show Donde además cuatro mujeres Cuatro artistas femeninas Van a interpretar sus canciones Entre ellas va a estar la Camila Gallardo Va a estar con solo Schuster Claudia Cuña Y otra chica que aún no está confirmada Entonces por lo menos la abertura Que va a durar algo así Como 7 minutos 30 Si vamos a ver mujeres Podría ser Que el show fuerte Femenino Lunes o martes Venga justamente en el humor La chica guay ¿La chica guay está como de la candidata O está confirmadísima? No la han confirmado Pero tenemos entendido Y que ya Ya está Tengo una pregunta ¿De qué depende De qué depende Que sea La que abre O la que cierra Monserrat por ejemplo Porque la que abre ¿Qué características tiene? Negocian ser Abrir el día del festival Porque en general Los que van de segundos Siempre se quejan Se quejan Que no está el tiempo Que terminan tarde Que le corta la transmisión Que en el fondo No pueden hacer su show Televisado todo el tiempo Hay artistas que piden Que exigen justamente Iniciar el show Recordemos Un caso emblemático Ricardo Arjona Para el año 2010 Justamente del terremoto Y que gracias a que Él abre ese show Es que no había más gente Que no había gente En la Quinta Vergara Al momento del cierre Porque en algún momento Le tocaba cerrar ¿Qué mujer te gustaría ver En el escenario En la Quinta Vergara Montilla? Femenina ¿Mujer? ¿Mujer? Me gusta a mí Camila Moreno Mira Pero no sé si ella Sea mucho de la onda Del festival Yo la entrevisté El año pasado Y hablábamos justamente El tema del festival Y ella me contaba Que era controversial Porque si bien le gustaría Por lo que significa Estar en ese escenario Mostrarse A Latinoamérica Y todo lo que eso significa Le complica Un poquito así como Como subirse Con Calle 13 La invitó Calle 13 En una oportunidad Cuando vinieron hace algunos años Pero ella presentarse En solitario Tiene como esa Esa disyuntiva Me acuerdo que hablábamos Pero ¿Por qué? Sentía que todavía No está en el momento Como para ser un solitario Porque es potente Palabras textuales Me dijo que era Que era muy plástico El tema Que ella no es mucho De estar Por ejemplo En los medios Dar entrevistas A la prensa O de farándula Es como similar A los básques Ella es un poquito más Claro Tiene otros principios Pero sí le gustaría Mucho estar Entonces a mí Me gusta mucho Ella como artista Me gustaría verla Sobre el escenario Aparte que ella Participaba en bandas sonoras Interesantísimas Como la de Prófugos Por ejemplo Hay alguien que está Pero creo que Hay alguien en mente O sea Me gusta ella Estar en el festival Más allá de los beneficios Y los réditos Que trae para el propio artista Yo creo que es la oportunidad De tener democráticamente Una llegada a todo el público No todo el mundo puede ir A pagar una entrada En cambio mostrarte en televisión Y que la gente desde la casa Pueda disfrutar de tus conciertos Y no solo comprar los discos O descargarlos O pagar una entrada Yo creo que también Lleva una cuota de generosidad De parte del Lo que hace que hay muchos artistas Como los básques Los básques Camila Moreno Yo no sé si la Anita Tijú Me encantaría ver Sobre el escenario La Anita Tijú Que tienen un discurso político Súper potente Que no se empata Digamos con lo popular Que es el festival De Viña del Mar Y de alguna manera Ellos son fieles Y son conscientes Y coherentes A lo que ellos El discurso que tienen Y entonces Mejor se restan Y en vez de ser tan populares Son de nicho Entonces están preocupados Más por su nicho Pero también me parece interesante Que ahora Lo que vemos En este momento De la parrilla que se ha armado Son artistas jóvenes Que es una de las falencias Importantes del festival Que siempre vienen artistas Como para la mamá Para la abuelita Pero hoy día Vemos a Maluma ¿Te gusta Maluma? Lo entrevisté también El año pasado ¿Qué? ¡Ah! Vente para acá Estuve con él En su camerín Es medio hondo Es medio fresco Estuvo en su camerín Se portó súper bien ¿Dónde? ¿Cuándo? De hecho Era mucho más guapo En persona Cuando llegué Me sorprendí ¿Cuánto mide? Como Mike ¡Valuma! No con este cuerpo Claramente Un poquito más Es tan guapo Y más guapo Y más guapo En persona Es más guapo Y pues que Y así todo que habla Tan bonito Mismo Más guapo Más guapo Y más guapo Y más guapo Más guapo Queremos que nos cuentes Muchos más detalles De Maluma Pero además También tenemos detalles De una historia Porque sabes tú Amiga Que a Denise Rosenthal Le invitaron a salir Con la tarjeta De Juna Te voy a invitar El otro martes Que recién ahí Me la van a cargar Estamos viendo justamente La nota Y Denise Rosenthal Le respondió La respuesta fue total Y está dando vuelta Alrededor de toda la Tuitósfera Porque Denise le respondió Incluso le da una fecha Viene también Ramón Nuestro músico terapeuta Hablarnos del estrés Todo eso Y mucho más Después una pausa cortita No se vale Estas mujeres primero Qué linda Las cámaras De la unidad operativa De control de tránsito Y bueno Ya está Amaneció temprano Hoy a las 6 de la mañana Ya teníamos luz de día Pero hoy tendrán Un sol radiante Que además Nos va a calentar Hasta los 30 grados Así que prepárese Y salga ligerito Bueno Estamos en Maluma Maluma Estamos en Maluma La entrevista que le hiciste De Montes Lo rico Que olía Lo simpático que era Y que lo vamos a disfrutar El viernes 24 Y todos los días Y en el jurado también Y es probable En una de esas Quizás tal vez a lo mejor O de ahí Que venga a la gala también Y que venga a la gala también Que parta desde la gala de hecho Y mujeres primero Sin duda Que lo vamos a tener ahí O sea la gala Va a estar todo el rato No Y lo vamos a seguir Con quien va a ir a comer De hecho hay un equipo especial ¿Vendrá solo? De signado Camico De signada para Maluma ¿Vendrá solo? ¿O tendrá Polola? La polola La peor es nada De eso y no tiene Polola ¿Hace cuánto tiempo Lo entrevistaste? Hace como un año más o menos Cuando vino a Chile El año pasado No recuerdo en qué época Pero era como en esta época Sí Y él me contaba Que no tenía tiempo Para comprometerse Ni tener novia Ni nada Así que lo más probable Es que venga a su lujo Oye Y lo más probable también Es que le resulte Esta cita al hombre Que le invita a venir Rosenthal Por las redes sociales Porque estábamos hablando Y dio vuelta A todo por Twitter Hay un chico Que de hecho se apoda Guatón ¿Ya? Él es Que le escriba A Deniz Rosenthal Y dice Hola ¿Cómo estás de tiempo? El próximo martes Me cargan la Junaed Vamos por unas papas O lo que tú quieras Eso es el tuit Que le pone Un montón de tuit Hay que decirlo Uno tras otro Agarra este Lo encontró tan ingenioso Que le respondió además ¿Qué le dijo? Y le respondió lo siguiente Y escribe Mi amor Me encantaría Estoy sí con mucha carga laboral Está grabando el camionero Todos sabemos Claro Creo que este otro martes es difícil Mira Podría ser ya En noviembre quizás O sea En el fondo le dice Atento con los martes Cuando te carguen la Junaed Guarda tu platita Porque en noviembre Podemos tener Esta cita de papá frita En el fondo la hizo Porque ella le contesta Porque podría no haberle contestado nada No haberlo pescado Y para el resto Se quedó como un zorrón Toda la gente empezaba abajo Así como Aplausos por este amigo Yo te pago la cita Porque además La hace doblemente En el fondo Da lo mismo si se juntan o no Pero le responde Y más encima Con la beca Junaed O sea Es como invitar a salir Con Cheque Rastoran Lo que hace Pancho Lo que hace Pancho Es lo que hacemos todos Con Cheque Rastoran No es chiste Lo peor de todo que es verdad Agarre la sada Y bienvenida Con Cheque Rastoran Y uno ha estado Como cinco minutos Así con el pobre garzón Esperando Y uno arrancando A mí me ha invitado Janine a tomar café Con Cheque Rastoran Y la miran un poco feo Ya pero espera Tú tienes de dos mil Yo tengo dos mil Y de quinientos pesos Y yo voy al supermercado Con los Cheque Rastoran De quinientos pesos ¿Cómo se puede ir a supermercado? Hay algunos si Yo voy con mis Cheques De dos mil Y de quinientos Y me miran Un saludo a todas Las amigas cajeras Pero ellas no me miran mal Son los clientes Que te miran Con una cara de oído Y uno así Es plata igual Perdón Saludos a todos Pero por qué Con cara de oído Isabel Yo quiero comprar Cheque Rastoran ¿Dónde venden? No, pues no los venden Te lo dan en distintas empresas Y los amigos Detrás de la fila Te quieren Oye, estamos hablando Sobre Dey Rosenthal Que responde a este joven Que la invitó a salir Con una tarjeta de FUNAE Queremos saber más detalles Michael Roldán Queremos saber efectivamente Si ella va a cumplir su promesa Porque ella también Fijó una fecha Noviembre quizás Noviembre justamente Podría ser la fecha Que concreta este joven El guatón ¿Cómo se llama? El guatón El joven A través de las redes sociales Y tenemos un gran consejo Para ustedes Les vamos a contar lo siguiente ¿Qué pasa? Janine, estoy preocupada Por mi amiga la Ale ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? Al hijo de la Ale Le ha bajado mucho las notas Está súper estresado No duerme bien Anda cansado todo el tiempo Realmente está desesperada Ya sé, ya sé, ya sé Y tengo que preguntarte Si hasta ahora Si hasta ahora no le has recomendado Lesitone Kids ¿Y qué es Lesitone Kids? Lesitone Kids Tu farmacia favorita Lesitone Kids para tus hijos Y Lesitone Kids para ti Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Y nos quedamos aquí agradeciendo Para el estrés Para el estrés tenemos otra cosa Para la concentración Para esta época del año Dennis Rosenthal responde a joven que le invitó a salir El guatón quedó como el zorrón Ahora, ¿ustedes creen que Dennis debería o no cumplir su promesa? ¿O su compromiso? Que sí O ya con haberle respondido es suficiente ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí Aparte también eso habla de un poquito la ingenuidad Por así decirlo De las generaciones más jóvenes Millenials Claro Que tienen incorporado esto de las redes sociales como en su vida Entonces para una persona más chica Mandar un tuit es algo tan simple Claro Que cuando lo hacen como desde su ingenuidad Y que le haya contestado a Dennis me parece increíble también Bueno, realmente uno no se atrevería No, uno no se atrevería Yo le he escrito a Jenny B Le he puesto que es rico Todo en inglés, por supuesto Que es rico, que es sabroso Y al final obviamente nunca va a responder Pero yo digo En algún instante de su vida ¿Lerá todos los twitters? ¿Puede ser? Pero ¿sabes que lo que dice la Monti es clave? Porque estamos en una generación Que no nos endiosa a los que estamos en televisión Que nos ve de alguna forma justamente por las redes sociales Que hay una mayor cercanía Una mayor comunicación Nos ven como uno más Como un amigo Como un compadre Como la persona que está en la tele No somos más La generación nuestra tal vez Veía como a estos personajes de la televisión Como lo máximo Y nunca se atreverían En cambio acá es como Invitar a una chiquilla a salir Porque también eran menos cercanos en esa época Y no había redes sociales En los 80, en los 90 Era el gran personaje de la televisión Que no tenía esa cercanía, ese feedback Que ahora tenemos a través de las redes sociales Oye, ahora tenemos cercanía Pero con un tremendo invitado ¡Bravo! 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 Y ahora tenemos que tratar el estrés A través de esta herramienta Tremendamente potente Y con resultados comprobados ¿O no? Sí ¿En México? ¡Ah, sí! Un amigo de la Monti Le agradezco que me hayan invitado Porque venía preparado un poco Para hablar del estrés Sobre todo que traje los elementos Que usé para trabajar con adultos mayores Para aliviar el dolor Ya Las angustias Las penas Y el estrés Justamente queríamos hablar de eso Porque estamos en una etapa del año Que estamos más ansiosos Más nerviosos Con los chakras O las chakras Como dice Yo tengo las chakras En las chakras Estamos como desalineados Entonces necesitamos que usted nos ayude Que nos diga cuáles son Efectivamente estas terapias de la música Musicoterapia Para combatir el estrés Y relajarlo Y poder llevar mejor el resto de la noche Estamos tan interesados Bueno, ahora vengo preparado Justamente para ayudarle a usted Y a todo el set Para que se relaje Hagámoslo ¿Quién está más estresado? ¿Quién es el voluntario? Todos estamos estresados Yo estoy medicada No Se puede hacer lupa Les para el estrés Se puede hacer lupa Se puede hacer en una camilla Ningún problema Le quiero contar Don Ramón Que la semana pasada Tuve que salir Porque cuando tocó el cuenco Yo me fui a las pailas Realmente porque emocionalmente Estaba muy complicado O sea, me hizo mucho sentido Lo que pasó la vez pasada ¿Se acuerdan cuando vino? Sí Y yo tuve que salir Y no pude hacer la relajación Bueno, Ramón Pongámoslo Ya Así se alcanza A ver, sí Lo ayudo con la para que pueda Tranquilo Yo lo muestro acá La primera La primera ¿Qué pasa la diapositiva? Esa es la diapositiva Ya La primera, por ejemplo, es Si usted Lo pueden practicar acá En un lugar claro Busquen un punto de referencia La oreja, la cabeza Queden mirando un buen ratito Y lo primero que van a ver Va a ser este aro blanco Ya Si la persona dice la verdad Se pone brillante Si la persona miente Se pone opaca No le crea ¿Y usted la puede ver? Sí, en alguna oportunidad Nosotros no podemos, digamos, ver Todos tienen, no se puede practicar Todos podemos, es importante Todos podemos verlo Es cosa de practicar Se pueden ver practicando Practicando Perdón, pero uno ve su propia aura ¿O uno le ve la aura a la otra persona? A la otra persona Usted la puede ver cuando hace un mudra Medita Sube su frecuencia mental Y ahí puede ver como está su aura O puede sentirla ¿Cómo se hace el mudra? Por ejemplo, mire Pongan las manos así Ya Piensen en la palabra Armonía Y envíen la armonía a las manos Y van a sentir algo ¿Sienten algo? Concéntrense Tiemblan un poco las manos Las manos tienden a juntarse Se sienten un poco pesadas ¿Ya? Sí, se sienten un poco pesadas Y ahí usted está sintiendo el aura Y si hace una meditación Ve el color Ve que entre medio de la mano Hay una esfera que está girando De luz ¿Y esa aura es energética? Energética Y por eso existe el reiki Que es la imposición de manos Impongo las manos Y le quito el dolor Ok Ramón, nos explicabas entonces Lo que se puede ver Con la blanca Si la persona miente o no Le brilla o no le brilla El aura blanca Cuando uno se pone a orar O va a la iglesia Por ejemplo, o reza Se empieza a emplear el amarillo Y eso es lo que ven en las pinturas Ajá Cuando aparece el aura Adorada de los santos Ah, lo sabés Ahí tenemos Cómo influye el cuenco En el aura A medida que ustedes van tocando El cuenco Y lo van moviendo El aura se empieza a ordenar Perfecto ¿Y qué relación O qué efecto tiene El aura sobre nuestro Actuar como personas? Depende Cómo se comporta O cómo sean las emociones Si yo estuve bien Mi aura se amplía Se pone rosado Si soy armonioso Si me enojo Se pone rojo O se abre el aura Y sale como llamada ¿Y usted puede ver el aura De nosotros aquí en este momento Así en relajo? Podía ver el aura ¿Cómo estábamos? ¿Y quién andaba mirándonos? Bien Lo que noto es que están Con muchas preocupaciones Están con mucha carga Y están un poquito atrasados La pregunta nos dice Estamos atrasados Don Ramón Muchas amigas A través de las redes sociales Están preguntando Si esto de ver el aura Lo puedo hacer todos los días Lo puedo practicar todos los días Usted hablaba de poner Una luz brillante De estar como en un lugar Con una luz especial Para facilitar esto Un panel claro Nomás detrás Una muralla cualquiera Puede ser ¿Hay un horario mejor? No sé ¿En la mañana En la noche Se ve mejor el aura? Bien temprano puede O bien después de las once y media Porque hay Una gran cantidad de personas Están durmiendo Once y media de la noche Baja el tujo Influye Yo le diría preguntar ¿No puede estar cerca De otras personas Para que no se contamine el aura? Exacto Y de ahí vamos a hablar Sobre las energías parásitas ¿Cuáles son esas energías parásitas? No sé si le ha pasado Cuando van al metro a ustedes Sí Entran bien Y cuando salen Salen con un cuerpo más pesado Como cargado Claro Y transpiado Lo que pasa es que la gente Va pensando Unas negativas Otras positivas Y en estas zonas Van generando Larvas energéticas Que las máquinas adquiran las cartas Entonces esas larvas se pegan O sea uno como que se contamina De la mala energía De la gente que está alrededor Entonces usted siente Sensación de fatiga Sonajera de estómago Se siente extraño Y siente un peso Entonces cuando salgan del metro Hagan esto ¿Cómo? Y sacan los parásitos Porque aquí está el vaso De izquierda a derecha ¿Por qué? De izquierda a derecha Porque aquí el vaso Acumula ese tipo De carga De larva Don Ramón ¿Podemos hacer lo de los cuencos? Ah sí Yo quiero preguntarle Yo quiero hacerlo Pero antes Fíjese Estamos con Don Ramón Musicoterapia Vamos a ver lo de los cuencos Vamos a una pausa comercial Pero le quiero contar primero No, yo quiero saber efectivamente Cuál es el ejercicio Que hay que hacer con los cuencos Para poder relajarse Para poder desestresarse Nosotros que estamos con Uy Con el aura media oscura Vamos a una pausa Vamos a una pausa Cuando esta terapia Bueno, Antonella Se ofreció Voluntariamente La terapia Con cuencos tibetanos Con un cuenco de cuarzo Que tiene un poder especial Y que tiene un tono musical Que interviene en el estrés Don Ramón Cuéntenos Cómo funciona esta terapia ¿Qué le está haciendo Antonella? Estoy usando el tono Fa Para el cuarto chakra Y llega justamente al corazón Porque ella ha tenido traquicardia ¿Ya? Entonces ahora Voy a evitar la traquicardia Porque estoy haciendo Un ordenamiento Tanto de su aura Como el corazón Ella siente que el sonido Llega ahí directamente ¿Ya? Incluso ahora No le causó ningún daño ¿Y la traquicardia Fue una referencia de ella Como paciente? Es un aviso ¿O es que sabe que es Una condición Que está teniendo Antonella? Yo supuse Porque la otra vez Cuando toqué el cuenco Algo le ocurrió a ella Entonces quedé pensando Y traje justamente Para el corazón ¿Por qué usted da la vuelta Con el cuenco Y lo reparte? No sé El sonido ¿En qué consiste? A medida que yo voy haciendo Sonar el cuenco El aura Se empieza a mover Y a acomodar ¿Cómo a expandir? Y se empieza a expandir Ahora por ejemplo Si ella Empezara A cantar un mantra Perdón Dijera por ejemplo Om Mani Padme Hum Ayudaría Y el aura Podría llegar hasta por acá ¿Cómo es el mantra Don Ramón? ¿Qué se puede repetir? Om Mani Padme Hum ¿Qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa ese mantra? Que Dios está en uno Que Dios está en uno ¿Ya? Por ejemplo Usted llega a una casa Que a veces se siente frialdad Se siente como observado Para estar solo Mueve las manos En los costados Y dice Anahiu Sale la energía Y armoniza todo el lugar Y cambia totalmente La sensación O sea El manejo de las energías Uno mismo podría tratarla Uno podría Aprender a manejar Sus propias energías Y las que están alrededor Exactamente ¿Y ahora Ya el aura De Antonella Cambió Cambió No, usted como se le estaba comentando De cómo estaba Mire, pasen la mano ahí Y van a notar algo ahora Sin toparla Va a notar Como calorcito Esa es el aura Que es un calor Si está más Si ella pensara por ejemplo En algo negativo Empiezan a sentir frío Pero como ya está el aura Totalmente equilibrada ¿Se fijan? Esa es el aura Así más rápido cambia Cambia Influye Ahora voy a aplicar para el cerebro Estoy súper relajado ¿Y cuál es la diferencia Entre el de cuarzo y el metálico? ¿Cuál es la diferencia Entre esos dos cuencos? El de cuarzo y el metálico Que cada uno tiene un tono Cada uno tiene un tono ¿Llegan a distintos chakras? A distintos chakras Por ejemplo El cerebro El do llega al cocci El re la parte genital El mi preso celular El fa corazón El la tiroides Sol perdón Si Y El chakra que está acá Es el si La Sol Y fa Perfecto ¿Cuál va a intervenir ahora? Ahora voy a intervenir con La nota Do Al aplicar delante la nota do Yo un fa que voy a aplicar ahora Ya aplicamos el fa corazón Ahora un do El cerebro me va a captar Otra nota ¿Cuál? Ya Entre Do y fa Tenemos Un si Y el si llega directamente A este chakra Usted escucharon dos sonidos Pero el cerebro escuchó un tercer sonido Perfecto ¿Y cómo interviene en ese En ese chakra Ese tercer sonido que nos escuchamos? Directamente al cerebro Y eso va a hacer que se reduzca el estrés Ah, perfecto Reduce el estrés Ya que lo que conversaba la vez anterior Lo de Shakira Que cuando canta Canta ¿En qué tono? En fa ¿O no? Cantan do En fa Pero el cerebro percibía un tercer tono Ocho notas Y por eso el niño tenía movimiento Después empezó a recorrer el movimiento Sí, ese era un caso De verdad Mira ahora que lo que nota es la diferencia Entre un cuarzo Y un Cuenco tibetano Metálico Ya ¿Qué es la diferencia que le preguntaba a Monty En el fondo de Por si hay de dos tipos? Exacto Acá está Sol Ya Para que ella no tenga angustia Un sonido mucho más agudo El sonido se concentra y llega Justamente a la tiroides Perfecto Ya ¿Eso es sólo para Antonella O sirve para todos los que estamos alrededor? Para todos Para todos Porque todos tenemos los mismos tonos Siete chakras Yo estoy aquí bien pegada por si acaso Y de hecho a ti también como estáis como más ¿Te pasó algo? Incluso está influyendo Con los cuerpos Está influyendo En todos ustedes Si alguien tiene problemas de tiroides Y mucha angustia Esto ayuda Don Ramón Y eso también Para limpiar ambientes Casas por ejemplo Oficinas Habitaciones No sólo en las personas Sino que en los lugares Hay una doctora ahora que está trabajando en la energía orgónica Que se puede producir Con sonido O con elementos Llámese cuarzo ¿Cómo se siente ahora? Mejor Muy relajante ¿Cómo se reincorpora ahora A la persona que vivió este proceso? Suavemente Lentamente Porque si no se marea La cabeza al último ¿No? Con la cabeza pegada Así O decosado No le va a pasar nada Porque yo voy a presionar acá Ya Levanta ese ahora Gracias Perfecto Perfecto Hay que levantarse con cuidado Fíjense que la cara le cambió Muy bien Tiene la mejilla marrota Sí Muy relajada ¿Cómo te sientes tanto? Muy relajada ¿Sientes una diferencia entre cuando te acostaste y ahora? Sí Estoy más liviana Siento que mi cuerpo está más liviana Y más chacona Y más chacona también Estoy más chacona pero estoy más liviana Es impresionante ¿Pero limpiar el cuerpo? Es verdad Porque salen las larvas también ¿Las larvas? ¿Tenía? Deben haber habido larvas Una que otra ¿No es cierto? Bueno y todo esto retomándolo con lo de la música de Shakira Que hablábamos la semana pasada Yo diría usted Recordaba también De que el cerebro percibe Otra nota Y por eso justamente El amigo que tenía Con las canciones de Shakira Empezaba a reaccionar a Shakira Que la estamos escuchando Siempre es bueno escucharla Yo le daría un tremendo aplauso Tremendo aplauso Vamos a invitarlo con Ramón a la cocina Porque vamos a terminar nuestro programa Nos quedan tres minutos Pero viste que llegó el momento de disfrutar Un saborcito dulce y frío Con mi ¿Cómo está? Ya me miré a esto a ser alimento Chicos, cuéntanos qué es lo que trajimos Trajimos hoy día helados súper sencillos Y entretenidos para que puedan hacer en la casa Hicimos uno de piña con albahaca Hay uno de limón con jengibre ¿Sabes qué? Limón con jengibre Que el helado nos hace estar más felices De hecho, sí, nos hace estar completa la terapia La idea es que si comemos helado Nos sentimos mucho mejor Porque se activan ciertas zonas del cerebro Que tienen que ver con la serotonina Y además Saben que cuando nosotros estamos aburridos Comemos papas fritas Cuando estamos tristes Comemos pizza Y cuando estamos muy bajoneados Comemos helado ¿Has visto las películas románticas? Sí, que comen helado ¿Has visto las películas? Pero es que cuando estamos enamorados Además los chilenos También Además, ¿verdad? Los chilenos somos grandes consumidores de helado Y presten una manera saludable de hacer helado La idea es que no nos compliquemos pensando en helados calóricos Estos helados están simplemente hechos con fruta Y algunas especias Ya en el caso del limón con jengibre Esos chiquititos están ideales para probarlos En el caso del limón con jengibre ¿Cómo es el proceso? Sí, queremos hacer en la casa Ponemos en un pocillo Ponemos la fruta Ya Y añadimos Exacto Podemos usar albahaca, piña y stevia Que es lo ideal Para endulzar con stevia Idealmente endulzamos con stevia Con eso no queremos más Y además nos vamos a ahorrar varias calorías Que son las que generalmente nos hacen comer el helado que es rico Pero nos hacen sentirnos culpables Sí Y la culpa Dime Dime este cuán culpable me voy a sentir Yo quiero sentirme culpable ¿Cómo queremos sentirnos culpables? ¿Cuál es lo que tienen para probar? Anto, limón jengibre Limón jengibre Ahora el público Es limón jengibre ¡Alto! Sabe a pie de limón ¡Qué rico! Sabe a pie de limón Y el otro de frutilla Sí, el de frutilla con plátano Ideal para que lo puedan hacer No te llego con plátano No permiso O sea, están hechos a prueba de todo Y hay de Coco con naranja Que es una mezcla súper entretenida Me parece genial Porque reemplazamos la leche de vaca Por leche de coco Agregamos coco y naranja Y tenemos listo el helado ¿Ya ven? Buen rato Este de frutilla Con plátano Mejoró el sabor De todo lo que está acá ¡Mmm! Tiene toda la razón ¿Don Ramón quiere? Ahí tenemos ¡Don Ramón! ¡Oy! ¡No quedó para Don Ramón! Oye Dani ¿Estás con este? ¿Con edulcorante? Lo ideal siempre Cuando hacemos helados Chicos Es que ahorremos Ahorremos calorías Incluyendo stevia ¿Ya? Es ideal que usemos stevia Y que podamos reemplazar La crema y la leche Por leche vegetal O crema vegetal ¿Ya? Y en este caso Como son Como son helados de fruta O sea, lo ideal en esta fecha Es consumir fruta Y comerla fresquita O sea, hecha helado Y es mejor, ¿cierto? Bueno, para el alma Bueno, para el corazón Para el mismo intento Y la fruta tiene que estar entonces congelada Oye, idealmente congelada Porque se haga más rápido Y así nos hace menos Menos tiempos de espera ¿Ya? ¿Cuánto es tu freezer? Por lo menos una hora Una hora Sí Ah, igual es rápido Súper rápido Un día como hoy Hay que comer helado y fruta Te podías quedarse jajando ahora, Janine Tú no Sí, ahora vamos a ser mejor Ahora hacemos ¡Agracen! ¡Agracen! Nuestro tremendo invitado El día de hoy Nos despedimos Lo dejamos con la mejor compañía Los chicos de Hola Chile Están listos para seguir Con ustedes Así que no se despeguen Nuestra señal Hasta mañana ¡Chao! Hasta mañana a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!